o es abstracto o no, pero se entiende muy bien cuando se dice semi-abstracto, es decir, que mantiene cierto aspecto realista y también aspectos abstractos. Y cada uno lo hace a su manera. Luis, por ejemplo, lo hace muy bien, en mi opinión. Soy un gran admirador de él. Dime, ¿alguien está hablando? Perdón, Ale, alguien estaba preguntando algo, ¿no? Espera un momentito, por favor. Dime, Ale. Perdón, Ale, alguien estaba preguntando algo, ¿no? Un minutito, que estoy grabando por YouTube y tengo que sacar el volumen, un minuto. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? En el medio, ¿no? ¿Puedo hacer un run en inglés? I was talking about myself While we were waiting I'll just run through The whole thing in English Yes, from Turkey After I actually graduated from the Conservatory I went to England Where I studied fine arts Rather modern Course I must say And when I finished it I came to Turkey During the course in the University of Westminster I actually spent more time Doing photography and printmaking Which I enjoyed a lot And maybe I was saying Maybe one of the reasons I enjoyed printmaking so much Was very similar to the reason That I enjoyed watercolour That they are not exactly direct mediums You put something And the medium changes a bit So I like that fact That the medium actually adds on To your painting So you're not completely responsible From what you're doing And you have to know the medium very well I was saying that my style Is mainly a realist style Figurative There is a certain amount of Iconicism in it Representation of the objects But I reduce it sometimes To an insinuation Where brain actually recognises what it is Without actually seeing it there You know, so we'll see that today Actually, today's topic One of the most important topics of today Is that How can we actually insinuate Or suggest something Without completely drawing it Or representing it with details But the brain Takes it in perfectly You know This wonderful gestalt theory Isn't it? You know, you just see a lot of A lot of spots there And then you know that It's their boats Vuelvo to Spanish If you have questions If you have questions Please ask me I love interactivity So, it would be much easier For me To answer A questions Do you think Is it better To start the demo And then we leave The questions For the end How do you want Tell us a little bit Why did you take that Photograph Why did you take that Maritime Vale So, I will put Now the photo I will share Pantalla Tenemos esta foto ¿Puedo compartir? Si Si, está bien Si, perfecto Vale Esta es una foto Que hice yo En Cerdeña En un pueblo Que se llama Arbatax En su puerto marítimo Por la tarde Eran las siete y media Quizás ocho de la tarde Hace dos meses Aproximadamente Me encantó el sitio Esta estaba lleno de cosas Ojalá hubiera hecho más fotos Y esta foto Está cortada De una foto horizontal ¿Vale? Que Porque no quería incluir Demasiadas cosas Incluso aquí hay muchas cosas Con eso Debo decir Que quizás Para todo el mundo La primera fase Y la fase Más importante De empezar a pintar Es Pues recortar Digamos Tu escena Sea una foto O esté fuera Haciendo plein air Siempre hacer Un buen recorte Un buen recorte Es la primera parte De asegurar Una buena composición ¿Por qué yo he recortado así? Porque Para mí aquí El componente Más importante Es Este vertical Mastil De este barco O los mastiles De este barco Lo he colocado No exactamente En un tercio Pero el grupo De los mastiles Está más o menos En el tercio Vertical derecha ¿Vale? No lo he colocado En el centro Esto dividiría La pintura Demasiado Crearía Demasiada simetría Que Debemos intentar Escapar Porque no queremos Tanta estabilidad ¿No? Entonces Este es componente Que me llama mucho La atención Y después Hay un horizontal Idealmente También El horizontal Más fuerte Tiene que estar En un tercio También Pero aquí tengo Dos horizontales Realmente Uno es Horizontal Del horizonte Allí Como recto Como dibujado Con un Con una regla Y abajo También tengo Este puente Pequeño puente De No sé Cómo se llama El pier ¿No? Eso también Un horizontal Que está ya casi En el tercio Abajo Ese ya Rompe Esta simetría Del horizonte Que está en el centro Así que No hay problema Que voy a poner El horizonte En el centro Porque abajo Tengo otro horizontal Que me va a salvar El pellejo Y también Las montañas De detrás Son horizontales Son manchas horizontales Que también ocupan Hasta Véis La última línea De las montañas Del fondo Ocupan más o menos El último tercio Entonces Tenemos realmente Los tercios Ocupados Así que En fin El ojo No va a quedar Así Mirando A unas simetrías Esta composición Me ha gustado Por eso Lo he cortado Así Aquí Tenemos Que cuidar A dos o tres cosas ¿Vale? Voy a explicar eso Porque es una pintura Muy simple Pero que puede Terminar muy mal Si no se hace bien Se puede hacer De golpe Sin parar Absolutamente Entonces Si que necesitamos Jugarlo Como ajedrez Porque tenemos Que controlar Muy bien Que zona Tiene que quedar Húmeda Y que zona Tiene que secarse Porque tiene que secarse Porque si no No podemos seguir Se puede hacer De golpe Sin parar Absolutamente En ningún lado O asegurarnos Un poquito Y poner capas Dejar secar Después mojar Un poquito más Trabajar una segunda capa Tenemos aquí Principalmente Tres capas El que quiere Puede hacerlo En cuatro capas También Pero para mí La primera capa Es el cielo Y el agua Es una Una aguada gradual O un lavado ¿Vale? I'm gonna explain This up to this point In English Now I was saying That why I actually Crop this picture Like this Is because of this Strong vertical Okay I have to put this Vertical here And I don't want This painting too busy So I had to get Rid of some of the Boats and stuff On the left hand side Otherwise this photo Was a horizontal photo This vertical Is actually nicely put Not on the center Slightly near to the To the third On the right I have the horizon On the center Which is not Recommended But in this case Because I have another Horizontal line Near the lower third I'm actually Okay with it You know And the Mountain top lines Is on the Upper horizon Upper third More or less So we're actually We have a lot of lines That are covering the third If it was like Very strong lines Central lines The painting would be Too symmetrical And too central It would be Boring So but in this case We have no problem We have only the Horizon line The This straight line Here In the center But We can We only see A small part of it too So it's not Dominating Dominating So I'm very interested In the In the mast And its reflection And the main idea Here is Is these boats That we're not Practically we're not Going to draw We're just going to Put the The tones That we see there More or less Move our hands Like with With the With the shapes That we see there And see Make something Abstract And hope it looks Like boats Okay And it will It will I tell you I mean it is like that Now I have to talk About the Different Planes here Which I was saying In Spanish We have We have three planes You know Or three Layers One layer Is the sky And the water That's the most Important one I must say We have to lay This layer Very carefully Because it would Be difficult To modify it Later on We have to Put it Dark enough It is very easy To put it too light And then Start painting on it And it would be Difficult to actually Paint it again So we'll We can do this We can lay it on Let it dry And then If it is light If it dries too light We can actually Lay it on again And that's one way Of making sure That it turns out Fine So I was saying That we can put This first layer That is the most important In this painting That really It gives the environment The first layer Of the sky And the water That we have to put With a lot of tact Because if we put it Very light That it is very easy To put it Very clear And we have to paint The mountains And all That I normally I would paint Directly The mountains Before that The sky And if I'm wrong With the values It is done Because once I put The mountains I can't do it I can 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 do it But it will change The environment Of the painting So then The first layer That we have to put Very good Then we have The second layer That are the mountains In itself It is the second layer But within the mountains If you look at it We have three layers Montañas de atrás Estas Vamos a intentar Poner nosotros De otra manera Que no va a parecer Como estas Con bordes muy definidas I was saying That the The mountain range Which is like The Maybe the first plane Or is the second plane After the sky And stuff Has in itself Three planes Okay And the The further one Always in the photo Have like Hard edges Whereas in water We don't have to Put those hard edges You know We can put soft edges Work on Wet and wet We can put soft edges To the Further away Mountain ranges And we can Exaggerate that feeling Of that They are far away Okay We are going to Actually use That capacity Of wet and wet To actually push That mountain range That are behind Everything Even further away Okay So that's one thing That we will have to do The question is We can do that Straight after We lay the sky Podemos hacer Podemos poner Esta Esta La primera capa De las montañas Que queremos poner En húmedo Para obtener Bordes Suaves Podemos ponerlo Justo después de Poner el cielo Mientras está mojado Y obtenerlo O esperar Hasta que seque todo Y mojarlo otra vez Y ponerlo otra vez ¿Cuál es el problema? Os lo digo Cuando ponemos el cielo Y al agua Cuando llegamos al agua El cielo Muy probablemente Una parte Estaría ya seco Y cuando empiezas A poner tu montaña Entre la mezcla Del color El gris Y todo eso Pues se te seca Esto se te seca En nada En cinco minutos Con la temperatura Con la temperatura Que tengo yo aquí Se va a secar Entonces tengo que Trabajar muy rápido Eso yo puedo hacerlo Practicamente Todo lo que estoy Hablando En cinco minutos Pero no tenemos Por qué hacerlo así Más Mientras tanto Tengo que esperar Que esta zona De horizonte Tiene que estar seco Porque allí Si que quiero Un borde muy limpio Incluso Si no quiero Hacerlo a mano Puede pegar allí Una cinta de carrocería Para eso Tiene que estar seco Entonces tenemos Mojado arriba Seco abajo Estos controles Son complicados Lo podemos simplificar Poniendo todo Viendo que es correcto Y dejarlo secar Yo creo que hoy Vamos a hacerlo así Yo la pintura Que tenéis allí Una versión Que hice de esta pintura No lo hice así Hice todo de golpe Porque podía controlar Todo a la vez Pero vamos Me costó Casi se me iba A sacar la montaña Y tuve que Echar spray Un poquito Entonces hoy Lo que vamos a hacer Vamos a poner El 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 cielo Y el agua Primero So I was saying ¿Vale? Y el agua 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 Ok So we can draw Bits and pieces Now Or not I have to At this moment I have to Know How I am going How I am going to lay This first layer Ahora mismo Tengo que saber Solamente Sin dibujar Ni nada Tengo que saber Solamente Cómo yo voy a poner La primera capa ¿Vale? Mira El cielo Tiene este tono Ahora hablaremos De qué colores Vamos a poner Este tono El agua Siempre es más oscuro Que el cielo Entonces tenemos que asegurar Que el agua Tiene que ser más oscuro Eso tenéis que conseguir Es importantísimo Entonces Mira esta zona Que tenemos entremedio Tiene una línea Finísima Finísima Casi blanca Para esta línea Vamos a dejar Todo esto No es blanca Realmente Si miramos esto Será un gris azulado Muy claro Entonces Nuestro Digamos Lavado Gradual Va a ser así Arriba Utilizando Un tipo De naranja Ensuciada Con un poco De violeta Y azul Ultramar Si tenéis Allí Un Amarillo Nápoles Podéis utilizar Perfectamente Iría aún mejor Yo estoy utilizando Una paleta Reducida A propósito Voy a hablar un poco De mi paleta No olvidar Lo que estaba diciendo Mi paleta Ahora voy a mostraros ¿De acuerdo? Porque tenéis que conocerlo Tengo dos paletas Y os lo voy a mostrar Bueno Es más bien Naranja ¿De acuerdo? Tenéis que utilizar Una naranja Ojo Muy importante Una naranja Que no Porque arriba Vamos a poner Azul Ceruleo Aunque aquí No hay un poquito No hay un poquito Pero yo estoy sintiendo Que hay un poco Vamos a poner Un poco De azul Ceruleo Debes utilizar Una naranja Como Naranja Windsor Que es ¿Cómo se llama La fórmula? Naranja Un momento Voy a mirar Quizás lo sabéis Es una naranja Que se llama Esto no es de Windsor Pero Esto lo que tengo Es de Windsor Pero tengo otro De Royal Talents Que se llama Benzamida Algo Largo Benzamida Sol Naranja Benzamida Sol Es una naranja Muy interesante ¿Vale? Su interés Es que Cuando mezcla Con azul No da Tanto verde Es una naranja Curioso Tiene más rojo Que amarillo O sea Sutuko Que es naranja Cadmio Dice Lo mismo Me parece igual No Naranja Cadmio Lo mezclas en el cielo Con un poco de azul Tú vas a tener El centro de tu cielo Verde Pero esa naranja De De Benzo Naranja Benzamida Soy O lo que sea O naranja Benzo No lo hace Tampoco lo haría Amarillo Nápoles Especialmente Os convendría bien Si tenéis el tono rojo ¿Vale? Entonces podéis utilizarlo Hasta aquí Vamos a bajar Con este lavado Pero una vez que entramos A las montañas Podemos ir enfriándolo Un poquito Porque queremos Montar allí Un fondo frío Cuando llegamos A la orilla Lo bajamos totalmente A un azul sucio Pero muy claro Yo quizá pondré Cobalt o ceruleo Muy claro Después vamos Añadiendo otra vez Tonos cálidos De naranja Yo voy a echar Probablemente Un poco de Mira yo estoy sintiendo Mucha violeta Por aquí Y echaré violeta Y echaré Carmesis alizarina ¿Vale? So we're coming From up to down With Windsor orange I'm going to start With actually Cerulean blue But slightly Sort of Slightly Toned down With French ultramarine I'm going to come Down Cerulean blue Windsor orange Windsor orange Maybe Saturated A little bit Of Some kind Of red Doesn't matter You can do Whatever you want Really You know You don't have To follow These colors As long As long as They are More or less Like that And I'm Coming down Cooling it Down For the For the Background Of the Mountains Okay Just sticking A little bit Of blue And blue And orange Are you know That they are Complementary colors So they are going To actually Neutralize themselves They are going To become Gray Just fine For us And then When we come Down to the Shore We are going To leave it Really light Don't put any Of these Like Orange colors Here Because we are Going to add Them later on With brush Dry brush Con pincel seco Más adelante Vamos a poner Estas sonas Aquí tenemos Que decarlo Casi blanco Por ahora Si lo decas Blanco Está bien También Then empezamos Again Then we start Again here With a bit Of violet And again Orange And red Maybe Carmesia Alizarina Alizarin Crimson And then We go Down here Maybe Forming Some Waves I'm going To do it Now you Can see It Okay And then You do The same You can Change the Colors If you Want Don't go Over the Top But you Can change The colors Because Every sunset Has different Colors Really Okay I'm getting Rid of this If I Can Yes I'm Putting My Painting Camera Now Okay I'm On All right You can See me Vertical Si perfecto Okay Now I Have to See my Reference Photo Where is It Here Just a sec Vale Ya Estoy Aquí Viendo Mi Foto De Referencia También Más o Meno Me sirve Esto Puedo Pintar Probablemente De Memoria Pero Porque Es tan Simple Su Diseño De 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 hecho Anoche Estaba Porque Tenía Algunos Colores Nuevos Pensando Que Quizás Puedo Cambiar Algunos Colores Mira Aquí Por Para 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 Vosotros Que Para Aquellos Que Tenéis Amarillo Nápoles Digo Voy a Probar Para Esta Gente Si Funciona Bien Mira Este Pequeño Boceto Que hice Anoche El cielo Tiene Amarillo Nápoles Que Podéis Utilizarlo Es un Poco Más Claro Pero Sirve También De acuerdo Bueno Empiezo Mi Paleta Tiene Mira Esto Es mi Pequeño Paleta De 16 Colores Lo Utilizo Mucho En Casa Y Para Sacar Afuera Cuando Necesito Bocetear Y Tengo Pequeñas Paletas Y Es Para Cosas Muy Rápidos De Pupa Pintura Un Poco Más Grandes Tengo Una Paleta Un Poco Más Grande Un Double Deca Vale De Mismo Marca Mijelo Y Esto Lo Utilizó Esto Son Para Prácticamente Mismos Colores Simplemente Tienen Más Variantes Un Amarillo Amarillo Más Una Naranja Más Una Violeta Más Y Lo Más Importante Que No Tengo Otra Paleta Tengo Dos Colores Uno Es Violeta De Cobalto Y Otros Colores Que Tienen Blanco Dentro Por Ejemplo Lila Tiene Blanco Dentro Que Podéis Hacerlo No Hace Falto Comprar Pero Si Lo Tienes Aquí Muy Práctico Amarillo Nápoles Tono Rojo También Tiene Blanco Amarillo Nápoles Tono Amarillo También Tiene Blanco También Tengo Blancos Aquí Que Alguna Veces Utilizo Yo Utilizo Los Blancos Principalmente Para Densar Pintura Densar Tonos Claros Como Montaña Que Está Muy Detrás O Incluso Tengo Que Pintar Tonos Claros En Técnicas Mojadas Tonos Claros Dentro De Una Zona Mojada Pero Más Oscura Y No Puedes Entonces Crear Un Tono Claro Diluyendo La Pintura Porque Se Te Va A Abrir Totalmente Si Yo No Quiero Que Abra Entonces Tengo Que Meter Blanco Dentro Pero En Este Quitar Pintura Allí Intentar Apañar Con Las Técnicas Más Clásicas No Blanco Hoy Aunque Yo Estoy Totalmente De Acuerdo De Uso De Blanco Cuando Haga Falta Ningún Problema Y Algunos Blancos Son Como Blanco Chino Es Casi Transparente De todas Maneras Que Sirve Muy Bien Para Dar Densidad O Carga A La Pintura Sin Influir Demasiado Su Color Simplemente Lo Pone un Poco Más Claro Pero Es Genial Bien Entonces Mira Ahora Voy a Poner Este Wash Vale I'm Going To Put This First Wash With My Da Vinci Casaneo Number Six It's A Big Brush Aunque Es Bastante Grande Para Este Tamaño E Incluso Para Tamaños Un Poco Más Grandes Pero Si Trabajáis Más Grande Y Si Trabajo Más Grande Estas Cosas Haría O Con Winsor Newton Vale O Esta Paletina De De Herent Que Es De Hake Vale Si Necesitáis Aún Más Grande Vos Lo Compráis Tengo Yo Hasta Casi 15 Centímetros Así Si Tengo Que Salir Afuera Para Concurso Y Cosa Que Últimamente No Voy Mucho Hace Falta Mucho Más Grande Porque Si No Llegas A Ningún Lado Pero Aquí Estamos Con Un Tamaño Tan Pequeño Este Número 6 Para Mí Es Más Que Suficiente Vale Preparo En Este Lado Vale Mi Azul Ceruleo I Get My Cerulean Blue Here But I'm Not Going To Put It Exactly As It Comes Even Though This Cerulean Blue Of Winsor Newton Is An Authentic Cerulean Blue And It Is Not So Brilliant Like Some Other Cerulean Blues That But This Is Not Like That Even So I'm Going To Put A Touch Of Orange In It Just Give That Warmth And A Touch Of Neutral Tint Just In One Side I Got You See I Got Another Tone Now Which Isn't Like It's A Bit More Broken I'm Going To Put This One Okay And That's Going To Be Only One Up There I Need A More Later On Down In The Shoreline Voy A Utilizar Un Poquito Más En La Orilla Por Eso Preparo Un Poquito Más Hago Lo Mismo Aunque En La Orilla Va A Ser Mucho Más Claro Now In The Shoreline Is Going To Be Much More Lighter So But I Can Change That Later On Okay That's That's Enough For The Upper Part And The Central Part Okay Now I'm Going To Prepare My Orange Too But The Brush Has To Be Completely Cleaned Okay I Get A Lot Of Orange Okay Quite Dense One This One I Just Changed It From Winsor Newton To To Another Brand And This New Brand Is Far More Dense So I'm Going To Tone It Down A Little Bit With Just A Touch Of Blue Voy A Quebrarlo Con Un Poco De Azul Ultramar Por Un Lado Y Voy A A Añadir Un Poco De Violeta Windsor Que Es Violeta Di Axocina O Algo Así Violeta Día Aquí Estamos Bien Tenemos Más Rojizos Sobre Las Ventañas Montañas Perdón Mira Voy A Marcar La Hoja Siempre Seca ¿No? En Este Caso Seca Yo Trabajo Muchas Seca Hecho Mucho Agua Como Trabajo Tan Rápido Pero Muy Raramente Detrás Algunas Vez Seco También Cuando Quiero Que No Seque Tanto Pero Yo Siempre Estiro Mi Hoja Está Estirado Grapado Me Gusta Mi Hoja Recto Planchado Y Después Siempre Empiezo Seco Pero Las Zonas Que Tengo Que Trabajar Mojado Los Tengo Bien Pensado En Este Caso Yo Puedo Poner Por ejemplo Justo Después Del Cielo Puedo Poner Las Montañas Pero Puede Que Sea Demasiado Correr Para Algunos De Vosotros Así Que Lo Vamos A Hacer Poner La Primera Capa Entera Y Relajarnos Un Poquito Porque Si Que Podemos Volver Otra Vez Y Yo Explico Un Poquito Más Vale Venga Voy A Poner Y El Tipo De Papel De Grano Fino Es Mi Papel Favorito Aunque Últimamente He Traído Un Papel Me Regalaron De Un Fabricante En Fabriano Me Regaló Papel Artesanal Fabricante Se Lama Manualis Es Un Papel Artesanal Naturalmente Uno No Debe Esperar Estas Superficies Tan Limpios Y Todo Eso Pero Es Un Papel Maravilloso Porque Tiene Unas Texturas Solitas Y Te Cuesta Un Poquito En Principio Pero Después Te Saca Pinturas Maravillosas Porque Añade El Papel Añade A La Pintura Tiene Su Textura A Mí Me Ha Gustado Mucho Ya Cuando Termino Lo Que Tengo Voy A Comprar Más Pero Yo Principalmente Utilizo Arches De Acordo También Tengo Winsor Newton Algunos Gramajes De Newton Están Bien Un Papel Más Blanco Normalmente Esto No Es Tan Blanco Eso Tiene Un Pobre Tono Y También Muchos Años Utilizados Senelier Que Es Muy Buen Papel También Hay Otro Papel Británico Que Es Genial Uno De Los Mejores Pero Por Su Patrón De Superficie Me Distraigo Mucho Porque Es Geométrico Buckingford 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 Is For The Students The Artists Artist Level Is What Is It Called I Can't Remember The Name But You Know It Anybody Know That Paper English Paper No Common Mill They Have Two Brand Two Models One Buckingford Is For Students And Then It Has Waterford Yeah The Artist Grade Is Waterford Waterford Is One Of The Best Papers Really I Mean It's Like The One That Can Compare To Arches And If You Are Happy With This Grain It's Top Quality Paper You Know And Many People Use It Anyway So I'm Talking Too Much Let's Put The Yeah Yeah This Naranja That Is What Is The Winsor If Now I Have Here Now I Have Windsor Winsor Daniel Smith A Winsor Winsor Rembrandt Here This Naranja Winsor This Schmincke Winsor 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 El Rojo El ¿Cómo Se Lama El Esta Mira Aquí Está El Vermilio ¿No? Vermellón Vermellón De Schmincke Mezclado Con Cadmio Medio De Yo Tengo Allí Alguna Vez Mezclo Los Colores Porque Son Más O Más O Más 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 De Potengo Allá Winsor Newton Permanent Alizarin Crimson Cármese Alizarin Permanente Winsor Newton Winsor Violet Which is Dioxacine Violet Daniel Smith French Ultramarine Winsor Newton Cobalt Blue Winsor Newton Cerulean Blue Winsor Newton Cobalt Turquoise Shmink Shmink Thalo Green Winsor Newton Sap Green Winsor Newton Yellow Ochre Daniel Smith Burnt Sienna Winsor Newton Perilane Green Winsor Newton Burnt Amber And This Is An Italian Brand I Think Because I Got This My Mary Blue My Mary Blue Tinta Neutra Muy Buen Color Está Tambien Pero Tinta Neutra He Cholo Que Tengo 5 4 5 Brands Entonces Son Los Nombres Que Utilizo Mucho Pero Principalmente Utilizaba Winsor Newton Pero Ultimamente Me Gusta Mucho Daniel Smith Los Colores Son Muy Finos Realmente Pero Vamos Cualquier Marca Que Encima Dice Artist Quality Es Bueno Todos Son Buenos Algunos Colores Son Mejores En Alguna Marca Otros Son Mejores En Otro Por Eso Yo Mezclo Tanto Porque Algunos Colores Me Gustan En Una Marca Y La Es Que Difiere Mucho Bueno Entonces Vamos A Poner Esto Vale Empezar Con Vale Eso tiene que ser un poco más fuerte Vale Hasta aquí Azulito A partir de aquí voy a poner ya Amarillo Pero lo voy a bajar un poquito Voy a ponerlo rojizo Un poco de Cobalt Vale Antes de que se seque Vale Voy a ponerle un poco más rojo Incluso ahora Estoy Poniendo más rojo Con Carmesis Alizarina Aquí en este punto ya llegué Al borde De las montañas Vale Y arriba Hay un poco de griseo Noto aquí Voy a ponerlo así También por la inclinación del papel Incluso violeta Mira Estoy echando un poco de violeta ahora Vale Para dar estos tonos Que cielo Se presenta Otra vez estoy repasando Con Celúleo Vale Yo ahora Estoy contento con estos tonos Que he tenido arriba De acuerdo Y abajo Ya tengo que enfriarlo un poquito Con azul Perdón Preguntan por el Por el plano del papel De inclinación Vale Es unos 30 grados 30-35 grados Vale Entonces Ahora Yo he llegado Ya incluso he pasado La zona blanca Que debería haber dejado blanca Pero no importa Porque voy a echar Mucha agua Ahora Agua limpia Que esto va a secar Casi blanca De tamaño Con tanta agua Esta va a secar Muy clara Vale Además Si levanto eso Un poquito más Se va a ir aún más clara Ningún problema Aquí Vale Lo que tengo Que poner aquí Un poco más De tono Donde Tenemos Las montañas Ya prepara El fondo Un poquito Quizás Así Aquí ya En esta fase Yo puedo ir poniendo Las montañas Podemos ponerlo Vamos Pero voy a dejarlo Por ahora Lo vamos a poner Más tarde Vale Entonces abajo Ya tengo que hacer El efecto Espejo Más oscuro Más violeta Un poco más De carmesia Alizarina Lo rompo Un poquito Con la suciedad Que tengo aquí Y directamente Doy aquí Vale Y necesito Más saturación Aquí Esto se va Va a bajar Por eso No tenemos Miedo Otra vez Un poco De ceruleo Con cobalto De aquí Vale Un poco más De Violeta Voy a echar En esta zona Porque toda esta zona Más bien Tiene Un tono violeta Y claro Y eso va a secar Esto va a secar claro Entonces no tengamos Problemas Con eso Nos va a sorprender Incluso Vale Entonces lo que podemos Hacer es Inclinarlo un poquito Bien Tenemos coliflores Aquí En la zona De montaña Montaña lo va a cubrir Así que no tenemos Ningún problema Vale Como la montaña Lo va a cubrir Antes no me pasó eso No sé por qué me pasó Ahora Vale Bien Por ahora Estamos bien Voy a mover Un poquito El papel Así Vale Así Incluso echar un poco De spray Que mueve El pigmento Un poquito Solo Voy a sugerir Ahora Unas 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 Ondulaciones En el agua Con todos estos tonos Más un poco De azul Cobalto Azul Ultramar Vale Voy a sugerir De más azul Incluso Esto casi va a desaparecer De todas maneras Pero cuando Cuando lo vemos Va a parecer como Que el agua Tiene Algo de movimiento ¿No? Eso nos interesa En el fondo ¿Acaso vamos a verlo? ¿No? Para que no sea Tan Plano Ahora La zona Donde yo necesito Ese blanco Recto Mira Se me ha caído Todo Pero no pasa nada Esto yo voy a secar Un poquito ¿Vale? Con Esto Esta zona Quiero blanco No voy a pasar Demasiado El papel Porque Vale Ahora Cuando seca Esta zona Allí vamos a traer Un tratamiento De De Pincel seco ¿De acuerdo? Este pincel seco Es que Nos hace falta Incluso abajo Un poquito más De claro Ya estamos dando Texturas incluso Un poquito a poco Bueno Bueno Ahora Vamos a dejar Secar Si tenéis Allí Secadora Podéis utilizarlo Pero se seca Rápido Mientras tanto Hablamos de Quizás Otras cosas Y si tenéis Preguntas Mira Se ha quedado Esta parte Ha quedado Quizás Demasiado He secado Mi pincel Voy a intentar Retirar un poco El pigmento De aquí ¿Vale? Vale Bien ¿Hay preguntas? No Te las fui haciendo Durante Preguntaban por el ¿Por qué? Ok I'll just run through This part In English We have put The first layer I specifically Left this area Pretty light Because When it's dry We are going to use The dry brush Technique there To suggest Ripples Very little Shimmering Little waves On the distance But that's one Of the most Tricky bits Actually You do it On one Two Three And you Done it Good Fine If you Can't do it Well You got Something else But we're going To actually See how We can do it Without Ruining it You know It's It has Its tricks I Try to put The water The reflection Of the sky On the water A little bit Darker Than the sky Itself I think It's You can see It And that's That's what All we need Right now Okay I could have Added I was saying I could have Added the Mountains Straight away When the sky Was wet Because it Was wet But it Might bring Extra problem Especially for You If that Humidity Goes down We cannot Make sure That our Horizon line Turns out Straight You know So I prefer In this case To dry this And once It's dry We're going To actually Stick A tape Here To make Sure That the Horizon line Is straight And we Can put Our mountains Without worrying Us At all Okay So this is Going to be Our next Work The second Layer And the Second plane Mountains Within the Mountains We've got Three planes The further Away one It's going To be Completely Soft Soft Edged And the Central One Slightly Hard Edge Central Two Really And then The further Heels These We're going To give Hard Edge So we Want them To Stick out A little Bit Pop out A little Bit But we're Not going To give Them Neither Such A dark Tone As in The Photograph Nor Such A hard Edge Because we Want the Hardest Edge On the On the Mast Okay So Vamos To Poner Digamos Las Montañas También En Tres Niveles En Tres Planes Planos Y Y Que Están Más Atrás Difuminadas Y Hacia Adelante Más Bordes Definidas Pero Nunca Vamos A Poner Ni Los Tonos Ni Los Bordes Tan Definidos Tan Oscuros Tan Definidos Como Los Mástiles De Los Barcos Porque Nosotros Queremos Que Los Mástiles De Los Barcos Destaquen Y Se Queden Como Están Delante Nos Va A Dar Esta S S De Que Están Más Cercas Si Ponemos Todo Todas Las Montañas Con Los Mismos Bordes En tonos Oscuros Los Planos Se Van A Pegar Vamos A Perder Totalmente La Profundidad Vamos A Intentar Hacer Este El Truco De Esta Pintura Trabajar Los Planos De Acordo Dime Hay D Pregunta Por Los Pinceles Dime Que Pinceles Serían Vale Ahora Mismo Estoy Utilizando Cuatro Pinceles De La Misma Marca Que Son Da Vinci Casaneo Son Excelentes Los Recomiendo Para Mí Excelentes Porque Tienen Capacidad De Absorber Agua De Un Petit Gris Por Ejemplo Como Esto De Winsor Newton Es Un Petit Gris De Winsor Newton Tiene Misma Capacidad De Un Petit Gris Pero Tiene Más Soltura Tiene Más Elasticidad Más Digamos Muelle Más Memoria Y Son Un Pelín Más Duros Que Me Conviene Y Cuando Trabajas La Cabeza Vuelve A Su Estado Incluso Cuando Está Mojado Eso Me Gusta Los Petit Gris Son Muy Bueno Para Digamos Poner Al Final Veladuras Y Alguna Persona Trabaja 100% Con Petit Gris Yo No Soy Capaz De Manejarlo Durante Toda La Pintura Me Pongo Nervioso Para Decir La Verdad Entonces Esto Casaneo Que Tengo Yo Son Sintéticos Vale No Vienen De Ningún Animal Son Sintéticos Imitan El Pelo De Ardilla Pero Con Cierta Soltura Vale Muy Buenas También Voy A Utilizar Al Final Otro Casaneo Que Es De Mismo Pelo Un Rigger Corto Un Pincel De Escritura Pero Corto Tengo Un Pincel De Escritura Sintético Más Largo De La Marca Ya Está Borrado Encima Pero No Sé Si Era De Pro Arte O Lo Que Sea Lo Compré En Inglaterra En Su Tiempo Es Totalmente Sintético De Sintéticos Antiguos En Nylon Pero Funciona Muy Bien Muchas Veces Las Ramitas De Árboles Muy Finos Lo Hago Con Eso Si Necesito Hacer Una Línea Recta Y Muy Fina Utilizo Esto Pero El Rigger Pequeño Me Sirve Perfectamente Y Aquí No Voy A Utilizar Nada Más Realmente Que Son Los Pinceles Si Quereis Ver Otros Pinceles Que Utilizo Frecuentemente Son Estos Tres Todos Son De Winsor Newton Skepta Gold Serie Fantásticos Pinceles Todos Son Digamos Dice Que Mezcla De Natural Y Sintético Tienen De Todo Mejor De Todo El Mundo Coquen Agua Tienen Digamos Spring Action Yo Que Se Los Filos Son Rectos Con Esto Puedes Hacer Todo Incluso Lo Mástil Puedo Poner Con Esto Pero Vamos En Este Caso No Voy A Utilizar Estos Lo Utilizo Para Pintura Tengo Una Serie De Pinturas De Semi Abstracto De Casas Pinturas Muy Geométricas Entonces Estos Me Sirven Muy Bien Utilizo Exclusivamente Las Paletinas Bueno Esto Casi Esta Parte Está Casi Seco Arriba No Está Tan Seco Y Tengo Que Secarlo Porque Cuando Vamos A Poner Una Segunda Porque Si Es Mínimamente Mojado Se Va A Activar El Pigmento Sobre El Papel Vamos A Tener Todo Tipo De Verdurería De Coliflores Alcachofes Ahí Contestaste Una Pregunta Que Te Estaban Haciendo Otra Que Están Haciendo Es Cómo Tensaste El Papel Ah Si Mira Esto Muy Buena Pregunta Porque No Puedo Vivir Sin Tensar Mi Papel Vale Y Probe Un montón De Maneras La La Manera Tradicional Es Bueno Tal Como Hago Yo Decarlo En el Agua Diez Minutos Después Utilizar Cinta Engomada No Agomada O lo Que sea Antiguamente Lo Que Utilizaban Esto Pero Vamos Eso Lo Intente Es Un Un Rollo Que Algunas Veses Pega Otras Ves No Pega Para Quitarlo Hay Que 300 Más o menos Diez Minutos En el Agua Cinco También Sirve No Es Un Papel Muy Gordo Si Es Más Gordo Tampoco Hace Falta Mojar Mucho Porque Papel Gordo Aguanta Su Cara Recta Su Plenitud Pero Esta Más Obre Diez Minutos Lo Dejo En el Agua Después Lo Llevo En Esta Tabla Tengo Unos Cinco De El Papel Por Unas Distancias De Cinco Centímetros Si No Pone Cinco Centímetros Y Más Podéis Poner Más Mejor Pero Menos De Cinco Centímetros Al Estirarse Se Rompe El Papel Porque Se Estira Mucho Y Al Mojar Lo Mira Se Me Ha Levantado Un Poquito Pero Muy Poco Si Quereis Que No Se Levante Nada Podéis Dejar En El Agua 15 Minutos 20 Minutos En Caso De Arches Absorbe Muy Rápido En Caso De Senelier O Winsor Newton Podéis Dejar Más Tiempo Porque Tienen Un Encolado Sintético Que Aguanta Mucho Más Tiempo El Agua Pero Arches Tiene Un Encolado De Cola De Conejo Absorbe Rapidito El Agua Y Penestra Agua Rápido En El Papel Incluso Cinco Minutos Del Baño Si dejéis 15 minutos Estiraría Más Entonces Quedaría Más Recto Pero Tenemos Problema De Perder Una Parte De Este Colado Que Es Natural Entonces El Papel Puede Convertirse Mucho Más Absorbente O Irregular Por eso Yo Intento No Pasar Cinco Minutos Con Cinco Minutos Está Bien Grapo Todo Y Después Una Vez Que Seca Pongo Mi Cinta Es No Es Necesaria Poner Cinta En Los Bordes Pero Me Gusta Como Un Montón De Compañeros Después De Terminar La Pintura Sacar La Cinta Y Ver Los Bordes Como Si Tuviera Ya La Pintura Por lo Menos Un Pasparto Chiquitito Eso Te Así No No Se Apreciar Eso Bueno Esto Es Bueno Y La Última Pregunta Es Si El Tablero Es Impermeable ¿Perdón? Si El Tablero Es Impermeable ¿Este qué? Impermeable ¿Pero qué es Impermeable? El Tablero La Base Ah Si 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 Esto No Es 100% Impermeable Pero Si Que Tiene Dos Capas De Laca Si Que En In 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 Of 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 Yeah Look This In This Board In Particular Has One Side Almost Completely Impermeable It's Waterproof Okay I Did It This Way Because If I Need To Wet The Paper From Behind This Board Would Be Usable On This Side This Side Has Only One Coat Of Varnish So It Is Almost Waterproof But It Does Absorb A Little Bit Which Is Sometimes Useful Because I Don't Want If I Use A Lot Of Water On Thin Paper Sometimes It Goes To The Other Side And Causes Little Ponds And It Causes Very Ugly Spots I Don't Want That Happen If The Board Actually Absorbs Some Part Of The Humidity That Doesn't Happen Which Is Useful So Nunca Mojas El Papel Antes De A Paar Lo Mojas No Alguna Vezes Alguna Vezes Pero Muy Pocas Me Gusta Trabajar Directamente De Seco Ok Si necesito Humedad Entonces Planifico Mojo Antes Si Alguna Vezes Antes Pero Detrás No 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 Lo Trabajo Cuando El Papel Está Mojo Yo Espero Que Se Seque Me Viene Como Un Tambor Primero Después Ya Yo Pongo La Cantidad De Agua Que Quiero Y A Mí Me Estoy Mucho Más Cómodo De Esta Manera Esto Mucha Gente Mojan Detrás Especialmente Para Flores Por Ejemplo Una De Las Últimas Demos Que Yo Acude Dos Vezes A Lo De Galina No Galina Casi Siempre Moja El Papel Detrás Es Muy Buena Técnica Porque Necesita Esta Suavedad Necesita Que Su Para Lo Que Va A Hacer Ella Necesita Que Pigmento Este Más O Menos Activo De Acuerdo Yo Yo Algunas Vezes Lo Hago Alguna Vezes Pero Muy Muy Pocas Vezes Yo Normalmente Este Mismo Efecto Consigo Echando El Agua Por Por Sección Por Arriba Y Ahora Cuando Te Equivocas Tienes Bordes Duros Y Esto Se Notaba En Mis Pinturas Antiguas Más Pero Ahora Creo Que Con Experiencia Lo Manejo Mejor Te Aviso Batur Que Cuando Prendes El Secador Se Anula El Audio Así Que No Hables Porque No Te Olimos Vale Ya Está Entonces Lo Que He 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 Secado Solamente La Parte Central Y Además Utilizado El Secador Después De Que El Movimiento De Pigmento Prácticamente Ha Parado Si Lo Utilizáis Para Secar Desde Muy Mojado El Secado Va A Ser Totalmente Diferente Por Dos Razones Uno Es Que El Secador Yo Intento Utilizar Secador Simplemente Para Quitar El Último Humedad Entonces Apenas Me Influye El Color Ya Porque Está Establecido Ya No Va A Bajar El Color Con El Secador Ni Ni Va Mover Ningún Pigmento Pero Si Si Lo Haces Cuando Está Muy Mojado Te Va Mover El Pigmento Ahora Si He Cegado Esta Parte Vale Voy a Poner Mi Horizonte Y Tengo Que Estar Cuidado Eso No Hace Falta Poner Cinta Pero Ahora Vamos A Hacerlo Con La Cinta Mira Voy A Ponerlo Recto Y Si No Estoy Seguro Siempre Podemos Medirlo Con Una Regla Que Porque Especialmente Con El Ángulo Especialmente Con El Ángulo Que Estoy Mirando Al Papel Que Yo Estoy Recto El Papel Tiene Treinta Grados Y Yo Estoy Mirando Con Un Ángulo Tengo Otra Perspectiva Y Alguna Vez Esta Perspectiva Nos Engaña Y Ponemos Los Dibujos Mal O Incluso Los Horizontes Y Todo Eso Entonces Brevemente Puedo Hacer Un Test Vale Diecisiete Cuatro Un milímetro No pasa Nada Diecisiete Ah Veis Batur Que La Imagen Sale Un Poco Borrosa Porque Será La Imagen De Tablero Sale Un Poco Borrosa Se Ve Bien Se Ve Se Ha Cambiado Ahora Se Ve Borroso Si Desenfocado Vamos A ver Vale Aquí Estamos Ah Que Tal Se Ve Bien Un Poquito Si Ahí Ahí Está Bien Mi Mano Está Bien La Mano Está Perfecta Si Está Perfecto Ahora Mejor Porque Como El Lavado Es Borroso Si 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 La Definición Tampoco Vale Mira Os Puedo Os Puedo Acercar Hacer Un Zoom Podéis Ver El Lavado Está Bien De Cerca Un Momentito Si Debajo Del Horizonte Pregunta Os Puedo Incluso Mover Eso Un Poquito No No A fin Mueve Muy Lento Bueno Voy A quitar El Zoom Vale Aquí Estamos Otra Vez A la Normalidad Podría Podría Haber Puesto HD La Cámara Lo Que Pasa Que De Repente Se Puede Poner Muy Lento Internet Por Eso No Lo He Puesto HD Y Con Esta Resolución Creo Que Estamos Bien Si Si Perfecto Se Va A Medida Que Ponemos Tonos Más Oscuros Se Va A Mejor Vale Yo He Puesto Mi Cinta Esta Cinta De Horizonte Espero Que El Papel Está Seco Abajo Porque Si No Al Levantarlo Voy Levantar El Papel Eso Importante Tiene Que Estar Totalmente Seco Porque Si No Te Levanta La Textura Del Papel Vale Y Espero Que El Horizonte Está Recto Y A Mí Me Parece Bastante Recto Vale Entonces Lo Que Vamos A Hacer Ahora Como Hemos Dicho Que Aquí Hay Una Cosa Vale Como He Dicho Que Vamos A Poner Las Montañas Voy A Empezar De Las Montañas De Atrás Vale Y En Estas Montañas Tengo Que Utilizar Un Tono Más Azul Tirando Hacia Morado Bien Como Borroso Blanqueado Aquí Blanco Vendría Estupendamente Realmente Voy a Mojar Un Poquito Mi Papel Antes Como Está Seco No Va A Activar Nada Y Si Activa Un Poquito Tampoco Pasa Nada Y Aquí También Todavía Tenemos Una Oportunidad De Corregir Algunos Tonos Si No Estamos Contentos Por Por A Mi Me Apetece Ahora Poner Quizá Amarillo No Sé Porque En la Foto Hay Puedo Hacer Esto También Esto Es La Ventaja De Secar Primero La Primera Capa Que Podemos Corregir Entonces Lo que Voy a Hacer Esto Después Voy a Mostrar Un Truco De Obtener Un Gris Claro Sin Tener Blanco Utilizando Truco Ninguno Simplemente Teoría De Los Complementarios Bueno Sabéis Que Amarillo Y Violeta Son Complementarios Ahora Si yo Encuentro Un Amarillo Bastante Claro Además Como Cadmio Opaca Mezclando Con Un Poco De Violeta Puedo Crear Un Gris Interesante Encima Puedo Enfriarlo Con Otro Azul También Claro Entonces Puedo Tener Un Gris Claro Sin Diluir Demasiado Si Intento Obtener Ese Gris Claro Diluyendo Gris De Peine O Tinta Neutra Tengo Que Diluirlo Tanto Que Voy A Tener Mucha Agua Y Eso No Me Sirve Para Detrás Se Me Va A Abrir Demasiado También Se Puedo Controlar Viendo Si El Papel Está Ya Semi Mojado Meter Aquí También Algo Pero Es Complicado De De repente Te salen También Formas Quizás No Deseas O Quizás Algunas Ves Dicen Maravillosa ¿No? Aquí está Lo bueno De Acuarela Nunca Sabemos Exactamente Que Va A Aparecer Vale Entonces Lo que Voy a Hacer Yo Para Jugar Un Poquito Para Que Veáis Como Podemos Esto No Esto Yo Estoy Como Metí Pincel Aquí Voy A Limpiar Mi Pincel Mira Voy A Coquer Un Poco De Amarillo Limón Vale Meter Aquí Amarillo Limón Esto No va A Ser La Montaña Pero A Esto Cuando Meto Un Poco De Un Poco De Eso De Violeta Windsor De Axocina Que Es Violeta Azul Esto Va A Quedar Un Gris Gris Suave Gris Más Bien Cálido Un Poquito Más Aún Más Gris Amarronado Si Lo He 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 De Ceruleo Verdoso Más Más De Violeta Lo Tiro Otra Vez Hacia Ese Ese Tono Gris Morado Todavía Tiene Un Toque De Vale Vale Ahora Ahora Le Voy a Enfriar Aún Más Con Ultramar Y eso Si que va A parecer Más Gris Vale Que tal Estamos Creando Un Gris Necesito Un poco Más Azulado Quizás Estamos Acercando Al mismo Color Quizás Un poco De Cobalto Eso Ese Gris Tiene Ese Tono Porque Está Crepuscular Es Frío Pero Tiene El Toquecito De Calor Incluso Eso Vale Un poco Más De Azul Si Quiero Más Frío Bueno Esto Está Bien Esto Me sirve Para Detrás Si quiero Más Azul Meto Más Azul En Algún Sitio Vale Bueno Entonces Voy a Mojar Ahora Mira Para Mojar Podemos Utilizar Mojamos Desde Arriba De Una vez No Voy a Ir Demasiado Porque Si Empezamos A Dar Demasiadas A veces Si Que El Pigmento Va A Mover Y Eso No Lo Quiero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Se Petigris Petigris Más Amable Con El Pigmento No Mueve Nada En Este Momento Mira Había Dicho Que Me Gostaría Meter Me Gostaría Meter Incluso Un Poco Más De Amarillo Arriba No Lo Voy A Hacer Con Esto Amarillo Incluso Amarillo Cadmio Voy a Poner Un Poquito Como Ya No Tenemos Problemas Verde Allí Venga Animarse Incluso Un Poco Más De Rojo Es Quitar Un Poquito Quizás En La Línea Vale Aquí Abajo También Tenemos Que Ahora Oscurecer Eso Mira Con toda Esa tontería También He mojado El papel Bastante Suficiente Ahora voy a Dejar Eso Esto No se Va a Secar Tan Fácilmente Vale Y Mientras Tanto Abajo También Voy a Dar Unos Toquecitos Otra Otra vez Lo dejo Así Un poco Incluso Ya Ya Doy Esta Como Vamos a Tener Esta Aquí Bueno Ya Está También Hemos Dado Eso Bien Los moraditos Aquí Vale Tengo que poner Las montañas Agua En El pincel Y No Va a Mover Mucho Va a Sacar Unas Texturas Muy Bonitas Como Pequeños Árboles Y Todos Pero Allí En Todas Partes No Lo Quiero Entonces Yo Lo Que Voy A Hacer Mira Siento Que Este Pigmento Gris Que He Preparado Aquí Tiene Una Textura De No Mantequilla Quizás Pero Crema Con Las Palabras De Spookwick I Was Saying That This The Consistency Of This Grey Paint Has To Be For Me Now Between Cream And Maybe Coffee Because I Want It To Extend And It's Getting Dry Now I Have To Yep It's Just The Right Moment I Think I Need A Little Bit More Water On My On Now I'm Going To Get A Bit Of This Neutral Tense Cobalt I Need A Bit More Water For The Pigment To Go I'm Going To Do A Test I'm Aware Of The Forms Of The Mountains It Has To Go Down And Up I Need That Shape Not That Shape This Is Ugly It Is Another Healthy Shape Not This One We Always Want This Shape If We Want To Exaggerate Accentuate Let's Say The Perspective And The Profoundness Okay It Helps This Shape So I'm Going To Try A Little Bit Let's See What It Does Yeah Si Que Está Dejando Unos Bordes No Suaves Tal Como Quiero Yo Venga Ponemos Entonces Voy Modificando Mira He Preparado Todo Eso Pero No Voy A Poner Todo El Mismo Color Eso Eso Impensable Allí Dentro Voy A Meter Todo Lo Que Puedo Meter Vale Entonces Voy A Poner Esto Demasiado Agua Azul Me interesa Aquí Que sea Frío En general No tan Pero vale Ups Así Pongo Así Exageramos Eso Un poquito Más No Y esta También Vale Así Ya tenemos Estas Así Suave ¿Veis Como Que Se Están Abriendo Y Están Dejando Unos Bordes Suaves Y Aquí Tenemos Voy A Dar La Sensación De Casi Hay Niebla As If We Had Mist Here Ok It's A Dry Brush From Ikea But Any Dry Brush Would Do Especially A Hard One I Can Use This One Too Ok Clean And Hard One Harder The Better To Get The Mist Feeling You See That Yeah Ok Without You Have To Clean The Brush That Was An Error Ok Get Rid Of That Alright Maybe If You Want To Add A Misty Feeling Here Too You Can Do That Ok 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 So We Going To Actually Now Do The Same Thing To Give As I Said We Can Do This With White But It's Not Necessary We Can Do With A Dry Brush Give That White Area Down The Bottom Ok And 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 Start Adding The Second Layer Of Mountain I I'm Removing Pigments And It Gives The Misty White Lower Parts Of The Mountain Range Ok So I'm Going To Put The It Can All Be More Bluish But I'm Not Going To Add More Blue Now Because This Is Ok Nice Now Ok I'm Getting Obsessed With The Mist Ok Alright Voy A Poner Ahora La Segunda Capa Un Poco Más Oscura Con Azul Y Todo Eso La Segunda Capa Una Cosita Hay Aquí Vale Vamos A Poner Esto Y Extender La Un Poquito Vale Este Más Bien Azulito Tengo Un montón De Grises Aquí Curiosos Vale Con Ahora Este Me sirve Ya Estoy cogiendo Un poco De Tostada Sombra Tostada Un poco De Agua Aquí Añadir Un poco Morado Añadir Uno Muy oscuro Quizás Pero Vamos a Tone it down A little bit Vamos a bajarlo Un poquito Desaparece Desaparece Aquí Es El milagro De Pincel Seco Vale Y El último Aún más A su lado Del tono Algo así Pero También Hacia abajo Hace el mismo Truco Desaparece Pierde su Intensidad Porque hay Niebla En las Partes Inferiores De estas Colinas Vale 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 Ahora viene Lo más Oscuro Aquí puedo Dejar Secar Un poquito El papel Si quiero Digamos Los Bordes Mucho Más Definidos Vale De hecho Vamos a Hacer esto Para verlo Dejarlo Un poquito Más A ver Qué Tipo De Borde Da Ahora Ah Está Bien Eso Es lo Que Más O Queremos Después Va A Dejar Un Poquito De Algo Unas Vegetaciones Allí Va Sugerir Voy A Añadir Aquí Un Poco De Verde Perileno Y Aguarda Un Poquito Todo Oscuro Ya Tenemos Una Bajada Subida Cositas Y Todo eso Mira Que no Es Preciso No Estoy No Estoy Intentando Ser Muy Preciso Vale Voy Voy A echar Un Poco De Tonos Cálidos Aquí Dentro Chocolatina Estoy 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 Utilizando Ya Textura Mantequilla Vale Que no Quiero Que esta Pintura Mueve Demasiado Tenemos La Cinta Allí La Estoy Aprovechando La Comodidad De La Cinta Vale Aquí Tenemos Borde Un Poco Más Suavizado Un Poco Más Rígido Sale Un Poco De Luz Aquí Vamos A De 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 Tengo Ahora Mismo Este Fondo Monótono Voy A Borrar Algunas Partes Para Que No Este Tan Monótono Y Después Voy Añadir Más Cosas Además Vale Ahora Tengo Que Sacar La Navaja Aquí Empieza La Diversión Mi Parte Favorita Con La Navaja Vamos A Ir Raspando Vale La Veo Que Hay Una Línea De De Hay Una Línea De ¿Cómo Se Llama? El Paseo Marítimo Hormigón De La Carretera O Lo Que Sea Esto Más Menor Lo Más Recto Posible Intentar Poner No Me Hace Falta Toda Esta Línea Porque Empieza Y Termina Aquí Vale Entonces A ver Cómo Me Responde Todavía Está Un Poco Mojado Vale Estas Tachaduras Tenemos Tenemos Hacer Justo Después De Que Terminara El Brillo Del Papel Esto Hay Que Observar Si Lo Haces Cuando Hay Brillo Del Papel Eso Significa En La Superficie Hay Agua Entonces Dentro De Los Surcos Van A Caer El Pigmento Etul Línea Blanca Base Negra Vale We Have To Do This Scratching Myth Straight After The Sheen On The Paper Disappears Otherwise I mean The Shiny Paper The Sheen Means That There Is Water On The Surface And When You Actually Make A Scratch The Scratch Line Can Might Be Filled With That Water And Pigment And So It Turns Into A Dark Line Instead Of A White Line Okay So You Have To Look In This Area Now It's Almost Dry So I Can Put It Okay If I'm Not Sure That I Will Be Able To Do That Line Straight I Can Always Use One Of These Little Scrapers What Do You They Are Very Popular In Spain Everybody Uses All Sources Of Straight Line Things So I'm Going To Use This One Now Just To Show You Yeah It's It's Thicker Than I Thought It Should Be Not Happy With It I Am Not Happy With It So It's Going Back Has To Be The Line Had To Be A Little More Upper Doesn't Matter It Is Not An Important Line I Can Play With It Another Intense At Least No Problem Okay So I'm Going To Do The Same Slightly Up And One Two One Two Three Okay That'll Be Fine And I'm Not Going To Use This Thing Again It's Going To Be Too Rigid So I'm Going To Add A Few Suggestions Of Buildings That Are On The Back Now I'm Flying I'm Not Interested In Exactly What There Is There Okay I'm Going To Add According To My Compositional Field Okay So One Two Okay Here We're Going Fast Because We Don't Want Too Much Okay So This Is My Line Here I Got The Boat Here All Right So This Is Okay I'm Going To Have Another Line Here Because There's A Boat Now The Important Bits Maybe We Want To Put Some Of These Lines In White Okay And Then Turn Them Into Black Up In The Sky Okay 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 I've Got One Line Here Like That We Can Add A Few Suggestions That There Are Other Bolts And Stuff Add A Few Lines Here Small Lines We Can Do Dark Lines Cutting Into The Paper Okay These Are Here Okay Creating Forums Suggestions Of Things Happening In The Background And Not Too Much Because If You Put Too Much That's Going To Bore Us To Okay Okay Just I'm Going To Dry This A Little Bit I Don't Need To Put More Things There I Drying I Drying It Just To Be Able To Take The Tape Off Clean Otherwise It Might Leave Ragged Edge Estoy Secando Eso Si No Alguna Vez Cuando Está Mojado La Línea No Sale Tan Recto Porque El Agua Se Cuela Abajo Si Una De Estas Sorpresas Tiene Agua Colado Aquí Pero No Pasa Nada Lo Limpiamos Un Poquito Después Vamos A Poner Nuestra Mancha Allí Yo Creo Que Va A Salir Limpio 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 Vale Sale Limpio Tampoco Hace Falte Que Sea Tan Limpio Pero Mejor Así Tan Recto Que No Es Recto Porque Eso Podemos Romper Estropear Esto Es Más Fácil Estropear Que Ponerlo Recto A La Primera Porque Lo Haces A Mano Te Sale Un Horizonte Allí Curvado Ya Esto Es Un Problem Y Yo Horizontes Curvados No Entonces Lo Voy a Hacer Esto Ocupa Una Parte Muy Pequeña De Esto Ya Con Mi Mano Estoy Voy a Intentar Estropear Esta Rigidez Un Poquito Pero No Os Preocupeis Esto No va A Quedar Así De Otra Mano Vale Entonces Ya Venimos Al Alma De Nuestra Pintura Vale La Zona De Los Barcos La Zona De Los Barcos Y Y Poco Más Y Vamos A Terminar Prácticamente Vale Pero Antes De Poner Todo Eso Os He Dicho Que Esta Zona Era De Ripples Que Las Olitas Chiquititas Y Vamos A Utilizar La Técnica De Pincel Seco Que Color Quiero Poner Allí Bueno Lo Que Vemos Allí Un Gris Un Azulado Tengo Con Algo Así Aquí No Podemos Utilizar Mucha Agua Vale Entonces Yo Aquí Voy A Sacar Mira Me he Emocionado He Puesto Tanto Agua En El Pincel Salpicado A Todo Si Lo Seco A Tiempo No Hay Ningún Problem Ningún Problem Porque Como Lo Tenemos Seco No Hay Problem El Tema Es Voy A Sacar Mira Este Papel No Es Igual Voy Est Esto es Parecido Esto es Parecido Si Esto es Parecido No se Si Arches Pero Puede ser Textura Trocitos De papel Que sobran Por allí Entonces Es Imprescindible Probar Como Como Llevamos La Humedad En El Pincel De Acuerdo Tengo Un Gris Lo Voy A Poner Un Poco Más Azulado Vale Veis Que es Lo Que Está Pasando Tengo Un Poco De Textura Vale Tengo Un Poco De Textura Pero No Es Suficiente ¿Por Qué? Porque Muy Mojado Entonces Necesito Ese Tono Pero Menos Agua Lo Borro Lo Perdón Lo Quito Con Esponca Con Toalla Que Tengo Vale Todavía Está Mojado Pero Tengo Un Poquito Más De Textura Vale Quiero Aún Menos También Quiero Un Poco Más De Tono Cojo Pigmento Cojo Eso Agua No Quiero Tanto Vamos A Pasar Detrás Ahora Si Que Estamos Jugando Está Seco Está Seco Pero Me Está Dando Textura Entonces Esto No Me Va A Dañar Vale Voy A Probarlo Si No Me Da Suficiente Textura Lo Paso Dos Veces Lo Necesitamos Solo Aquí Realmente Y Quiero Dejar Este Esta Zona Minúscula Zona Blanca Entonces Voy A Hacerlo Principalmente Abajo Vale Entonces Como Uno Dos Tres Hago Unos Test Runs Y Después Voy Rápido Tengo Uno Y Tengo Dos Esto Esto Me Basta Vale Esto Me Basta Ya No Quiero Mucho Más Esto Ya Da La Textura Que Quiero Y Ahora Tengo Un Poco De Amarillento Allí Un Color Un Poco Más Cálido Eso También Puedo Añadir Aquí Esta Una Sugerencia La Textura Que Hemos Añadido Vale No Voy A Poner Más Vale Bueno El resto Ya Vamos A Llenarlo De Cosas De Otras Maneras Ok Ahora Vamos A Poner Los Barcos This Is Now Maybe It's Time To Put The The Boats I Am Going To Start With The Masts Ok Because I Got Them Almost Marked On Using I'm Going To Use Rig For The Mast I'm Using These Grey Tones With A Bit Of Neutral Tint Maner Ok They Don't Have To Be Too Dry But Not Watery Either At Least My Idea Ok What I'm Going To Do Is That I'm Not Going To Use These Gadgets For It I'm Going To Try To Do It By Hand That's Why I Actually Turned The Painting Because My Hand Actually Works Better For Horizontal Lines I Know That I Have To Start Here And Go Here Do A Thick Line And Then A Thin One Okay Up To Here Thank You The God Of Straight Lines Had Mercy On Me Because You Can Just Like Throw A Painting Down The Toilet Because You Don't Get One Of These Lines Correct It's They're Incorrectable That's Good Thing About Water Color Or You Live With It Okay Slightly Thicker One And Then Another Maybe Yeah This Is A Thin One Isn't It Doesn't Have To Be Too Straight Either Okay Now You Got Another Thick One Like This Just Like A Stump Remains There We Got A Few Grey Ones Okay Folks Vamos A Lighter Tones Vamos A Estos Tonos Más Ligeritos Completar Lo Que Tenemos Allí Abajo Quedará Así Blanco Arriba Oscuro Vale Pues Eso Más o menos Lo que Tenemos Ah Quizá Esto Allí Vale Ponemos El pajarito Allí Arriba Un Pequeño Pajarito Ahí está El pajarito Esto Esto Es Nuestro Ahora Tenemos Que Poner Los Barcos Para Eso Mira Voy a Borrar Esto Tengo Demasiado Marrón Aquí Que No Me Apetece Ahora Que Me Va A Servir Para Obtener Oscuros Con Ultramar Si Lo voy a Utilizar Estos tonos Me Hace Falta Los Morados Con Un Poco De Carmes Y Alizarina Me Hace Falta Lo Estoy Preparando Diaxocina Me Hace Falta Los Los Muy Oscuros Están Aquí Que Me Hace Falta Que No Estoy Muy Oscuros Lo Hago Con Ultramar Y Tostada Sombra Tostada Un Poco De Neutral Tense Siempre Un Toquecito De Azul En Algún Lado Para Que No Sea Tan Aburrido Vale Toques De Naranja También Voy a Poner Aquí Y Ahora Si Que Necesito Para Los Barcos Blancos Que No Son Blancos Ni Nada Son Más Bien Azul Ceruleo Apagado Con Un Poco De Cobalto Esto Lo Voy A Poner Aquí Vale Que A Mi Gusto Voy A Tengo Un Poco Aguado Un Poco Más Denso Vale Estos Azules Voy A Utilizar Hay Que Ensuciarlos Un Poquito No Quiero Que Ningún Color Grita A Propósito El Esquema De Color De Esta Pintura Es Por Un Lado Simple Por Un Lado Bueno Uno Complicado Porque Realmente Simple Porque No Tiene Muchos Colores Saturados Eso Hace Que Hay Una Armonía De Saturación Estamos Acercando Más Monocromático Pero Hay Colores Principalmente Hay Realmente Hemos utilizado Narancas Y Después Grises Azulados Y azul Incluso Utilizado Son Dos Colores Complementarios Entonces Podemos Llamar Digamos Quizás El esquema De Armonía Cromática De Esta Pintura Como Armonía Por Dos Complementarios Hay Un Esquema Así La mayoría De mis Pinturas Realmente Tienen Digamos O Este Esquema O Esquema Analógico Utilizando Colores Cercas Pero Vamos A mí Siempre Me apetece En el Último Momento Poner Dos Complementarios En la Zona De Interés Entonces Podemos Decir Esquemas Analógicas Con Complementarios Reducidos Pero Aquí Realmente Mira Cielo 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 Tiene Estos Tonos Cálidos De Naranja Naranja Moraditos Esto Si Que Análogo No Pero Después Azules De Arriba Y Azules Que Vamos A A A A Los Barcos Van A Ser Complementarios Colores Contrarios Realmente Pero Como Están Tan Bajados Se Van Estupendamente Además Creando Interés Porque Colores Complementarios Siempre Tienen Roce Eso Trae Interés Si se Utiliza Bien Así Que Está En Mi Explicación Pero Vamos Realmente Lo Pinto Porque Está Así Y Es Bonito Y Me A Pintar Así Si Tenemos Que Poner Un Nombre Hay Nombres Bueno Vamos Vamos Echar Valor Vale Ahora Si Que La Parte Quizá Más Divertida Y Uno Tiene Que No Asustarse Vale Para Hacer Estos Barcos Voy A Poner Yo Primero Los Azules Claros En La Zona Vale Tengo Aquí En Esta Zona Tengo Unas Azules Así Unos Barcos Supuestamente Vale Después Otro Otro Aquí Estos Son Estos Son Mis Blancos Highlights Vale Después Voy a Coloque Mis Oscuros Voy a Voy a Construir Mi Barco Desde Aquí Sale Cosas Así Vale Bien Hasta Aquí Quizá Hay Otras Cosas Aquí Es Decada Demasiado Arriba Sabes Que Voy a Hacer Ahora Voy a Echar Un Poco De Aquí Así Abajo Especialmente Para que No se Quede Tan Rígido He Echado Un Poco De Spray Estoy Viendo Formas Allí Y No Estoy Intentando Divucar Vale Aquí Sale Algo Más Más Menos Como Que En Esta Zona Vale Entonces Voy Añadiendo Cosas Que Parece Que Están Allí Con Los Tonos Que Veo Vale Y Que Espero Que Que Esto Después Me Den Una Idea De Que Aquí Hay Barcos Y Cosas Maribel Rodríguez Muy Amablemente Está Traduciendo En Inglés Por Chat Muchas Gracias Debo Debo Añadir Si hace Falta Yo Añado Cosas También Ok So I'm Just Putting These Colors Very Loosely I'm Not Actually Trying To Draw Anything Created Some Light Blue Areas And I'm Putting The Dark Areas If I Need To Open Some Light Areas I'm Going To Refer To My Pocket Knife Soon No Problem That's The Good Thing About The Pocket Knife You Can Take It Out Hack Whatever You Want Like This One Ok I'll Be Putting The This Is A Bolt Far More Darker Here I Got A Bolt Here Okay 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 Ok, I created some kind of movement there and I can actually, I can work on it later on, I'm going to put the bridge, it's pretty dark, got a bridge here, ok, a form like this, I'm not too worried about, you know, the shape of it, I'm just going to put sugerencias de cosas que pasan, ocurren, ¿de acuerdo? Con esto, así, tenemos este cacharro, un gran barquito, un tono, después viene su asolito, un poco más de spread aquí, imagen, vale, ok I might, I said I'm gonna, I'm not gonna use, he dicho que no voy a utilizar blanco, pero, mira, tengo aquí, blanco, me ha apetecido, utilízalo si te apetece, by all means, you can use white, if there's an area that you feel like it needs it. No mucho más. Vale, el resto voy a tallar, allí no voy a poder tallar más porque ya ha absorbido demasiado color, allí no voy a sacar, no voy a poder sacar más blanco tallando. Vale, entonces, puedo poner este azul, un poco más oscuro aquí. Dejarlo secar. Vale, voy a poner, voy a tener que esperar un poquito para que se seque. Todavía está mojado. La otra cosa. Sí. Bien. Sí. 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 vamos a poner los mastiles aquí hay más movimientos de mastilería yo qué sé qué pasa allí me da absolutamente igual que lo que es son líneas sombras que tengo que yo hacerlo más o menos parece a embarcaciones pero vamos no tengo que saber porque qué es lo que es sabiéndolo intenta pintar dibujar es peor unas líneas muy oscuras aquí bueno entonces esta línea está estamos secando vamos a añadir estas líneas gracias Gracias. Esto sí que es importante. Así que así podemos. Un mojado. Quizás vamos a esperar un poquito. Eso vamos a esperar un poquito. Háganme un mojado. Podemos pamplinear aquí un poquito. Vamos a secar un poquito lo que hay. Voy a poner esta línea también. Gracias. Yo en el original no había puesto tanto, pero aquí me apetece ponernos. Bueno, aquí hay algunos detalles en esta embarcación. A ver si se ha secado, pero puede dañar dos otras cosas. Esto viene hasta aquí. Vale, zona blanca. Ah, ya no pasa nada. Está seco, pero es cuestión de dar una idea de que hay movimiento allí. Cosas. Después ya vamos a ir añadiendo. Surlo. So, we will now build up dark areas and light areas and give even more sensation of boats and things happening there. It doesn't have to be accurate, but it helps if we could give the feeling of boats and feeling of Evening. Dark areas. Voy por las manchas, no por dibujos. Out of dark. Aquí. Limita eso. No iba a dibujar ni esto, pero ya lo hemos puesto. Limitamos esto también. Y aquí al lado tampoco necesitamos tantos detalles. Es suficiente. Vale. Qué lindo lugar este de Sardeña, ¿eh? Muy lindo. Oh, yo me lo he pasado muy bien, muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Esta zona especialmente era súper tranquila, ¿no? Y también tuvimos un viaje... Directo. Muy tranquilo. También tuvimos un viaje en el barque, en un barco un día. Fuimos a sitios donde solamente se podía ir en barco, que esto también me gustó mucho, que, sí, a unas caladas, o, ¿cómo se llama? Playas. Lo que pasa es que cuando coincidan varios barcos... Se armó un lío bárbaro. Sí. Y con el calor y todo eso, algunas veces sí que se pone un poco más agobiante, ¿no? Está quedando lindísimo, un trabajo precioso. Mira, aquí, por ejemplo, se entiende que hay un barco, y que no nos hace falta mucho más realmente. ¿Vale? Que aquí también se entiende que hay uno. Si hace falta, mira, si pones aquí, ¿qué? Que aquí pongo el motorito de eso, eso también se va a leer como un barco. ¿Vale? Lo que pasa es que me hubiera gustado que tuviera... Es que es muy difícil de mover la mano así. Un blanco aquí me hubiera gustado. Pero ya está. Lo hemos añadido como si tuviera aquí su motor detrás. oscuro. Estoy jugando con lo oscuro ahora. ¿Vale? Cosas. 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 ¿Añadimos más cosas? No sé. ¿Alguna vez hay que saber parar? Que yo voy a mirar si me apetece para unir los componentes. A ver, cierro prácticamente mis ojos así, miro dónde faltan conexiones, ¿no? Que me da igual si están allí o no están allí. Algunas veces en la vida real no se conectan las cosas, pero en la pintura nosotros tenemos que conectarlas. ¿Vale? Y... Ahora voy a poner el... Mastil. Hasta aquí. Y uno más, más fino, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Los demás... No te quiero apurar, ¿eh? Pero estamos con poquito de tiempo, ¿eh? Sí, sí, está terminando ya. Bueno. Está ya terminado. Yo creo que esto no ha sido una demo, ¿eh? Ha sido una masterclass. Muchas gracias. El... Que... It's almost finished, ¿ok? Actually, we're just putting the last shadows of the masts. You see, there's one here. I should be getting my rigor now, but I'm just not to... Just... I'm doing always the same mistake, you know, you see, like... Just using the same brush for... for thick and thin. We have to be patient. OK. Sugerencias de persona he puesto aquí. No voy con any pie. Aquí hay uno más. Ya está. OK. Entonces, lo que voy a hacer es que es opcional, pero que... Voy a poner los... los ripples que están aquí. Esto. Que en... En la imagen allí el... el viento da. Me gusta esto. No sé por qué. Vamos a coger un poquito de eso, de grises que tenemos aquí. Echa... Muy rápido. Más pigmento, quizás. pero menos agua. Yo he hecho un poco de sal, picó un poco de agua. ¿Vale? Ya está. Tenemos los ripples puestos. Incluso un poquito más. Si hace falta, se puede salpicar estos tonos para extra textura. y quitar los que no tienen que estar allí. Bueno. Vamos a revisar. Creo que tenemos todos... Dos o tres oscuros más. ¿Cómo vais vosotros? Excelente, ¿eh? Me encantó. Con el rigger voy a poner dos o tres líneas aquí. Hay que ver mucho nombre. Hay muchas cosas, ¿eh? Nos quedan las líneas más finas. Esto hay dos maneras, ¿vale? Mira. Hay un truco que podemos poner esta línea directamente con un cuchillo. Entonces, es mucho más fácil. Así. Sugerencias de líneas. Tu Instagram es Batur Baslar, ¿no? ¿Mi Twitter? Tu Instagram. Sí, sí. Bueno. Ya hemos puesto dos o tres líneas finas, así. Cositas. Vamos cubriendo aquí. Y... Aquí hay muchas cosas, sí. Así hace falta incluso un lápiz. ¿Por qué no? El lápiz no marca con dos o tres líneas de rigger. Pues ya está. Creo que... Bueno, excelente. Creo que está ya hecho, ¿vale? Que se puede añadir un poco más, pero también se puede quitar. Así que... Vamos a dedicarlo allí y vamos a ver qué es lo que ha hecho el resto. Muy lindo. Muy bueno. Espera que le está haciendo una fotito. Firmamos en una zona que no está mojado. Aquí quizás. Firmar es un dilema para mí. Siempre lo borro. No me sale bien. Bueno. Esta vez no ha quedado tan mal. Bueno. Esta es nuestra pintura. Vamos a... Cuida, ¿eh? Si hemos olvidado algo ya añadiremos. Excelente. Muy buena. Muchísimas gracias. Batur, excelente demostración. Lindísima tarde pasamos hoy. Te queremos... Muchas gracias. Yo también, mirá. Que me lo he pasado muy bien. Con este enorme aplauso que me van acompañando los participantes a darte por esta excelente demostración. Excelente. Excelente. Buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Volevo ringraziar a Mabado. No ce la faccio più. Vale. Pregunta si quiere mostrar algo. ¿Por qué no ce la faccio? ¿Por qué no ce la faccio? ¿Qué es suceso? ¿Cómo? No, que hay una que dice que está cansada. Hay interpretaciones que querés hablar. si hemos pasado un poquito de tiempo pero en fin ya lo que se permite. Muy bien. Espera un momentito. Bueno, muchas gracias. Excelente demostración. Fantástico. Ahí verás los chats que te van agradeciendo. Muchas gracias a todos. Es que es un gusto teneros aquí. Y bueno, además de tantos países, tenemos gente de España, Argentina, Brasil, los angloparlantes ¿de dónde son exactamente? ¿De Canadá? He visto uno de Canadá, ¿no? Sí. Y también de Inglaterra ¿hay? A ver si nos quieren ver ahí en los chats de México. Esperá, a ver qué dicen. De México. Qué alegría. Emanuel no sé dónde es. Bueno, después te digo porque los tengo anotados yo de dónde son cada uno porque está en todas partes del mundo. Tenemos mucha gente de habla hispana y de habla inglesa, de Suiza ahí te dicen también, de Alemania, mirá, de diferentes zonas. Muy buena tu demo. Espero que hayas estado cómodo. Oh, yo súper cómodo. Además, habéis visto que estaba ya hablando español o inglés casi con con que lo he mezclado demasiado sin considerar un poquito en qué idioma hablando porque me pasa eso. Yo conmigo mismo también algunas veces estoy hablando inglés, otras veces español. ¿En qué idioma estás hablando? ¿En tu casa yo en mi casa hablo español con mi mujer, hablo turco con mis hijas y todos vemos todos vemos la tele en inglés y cuando hay alguien se llama inglés. Muy bien. Bueno, para no perder tiempo, hacer perder tiempo a nadie y apurarnos un poquito, vamos mostrando los trabajos de los participantes. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Estoy deseando verlos. estoy deseando verlos porque va a ser también significativo para mí que a ver si esta abuela ha funcionado para todo el mundo tal como esperaba. Y debe funcionar. Silencio, a ver si hay alguno abierto. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo Lucía. 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 Lucía, tu formato es ¿qué es? ¿30 por 40? Sí, sí. Vale. Está muy bien. ¿Puedes echarte un poco más atrás? Sí. Ah, muy buen papel. Mira, Hane Mule. Hace años yo lo utilicé mucho cuando estaba en Alemania. Qué buen papel también. Mira, Lucía, está, tiene todo allí, fantástico. Tienes una interpretación parecida. Has dejado una zona blanca más amplia allí detrás. No has puesto la textura o yo no lo veo, pero está bien, funciona perfectamente porque textura no era obligatorio. Si no hay viento no habrá estos ripples, ¿no? Como lo llaman en español, no sé, oleas pequeñas. No te puedo decir nada como crítica realmente. si tengo que decir algo, mira, en la zona de los barcos yo también he puesto mucho dumbre. Se puede hacer eso con mucho menos, con mucho menos, digamos, muchas menos manchas, ¿no? Yo diría que en la zona central de los barcos puedes, podemos, ya me incluyo yo a mí mismo en esta pintura, crear un poco más de diferencia de valores, ¿vale? que quizá algunas zonas oscuras y algunas, tú tienes zonas claras allí, está bien, zonas medias. Quizá puedes añadir algo, mira la fotografía, quizás gasta cinco minutos más, añade, intenta sacar los, digamos, los oscuros, a ver dónde lo pones. Te aseguro que esta zona de centro interés que tienes va a saltar más para adelante y yo creo que pintura va a ser completo con eso, ¿de acuerdo? Otra cosa que puedes hacer, las zonas, la zona negra que tienes allí, casi está ya fuera del centro de interés, puedes, puedes, yo diría, quítalo, domina mucho, o sea, te roba, digamos, tú tienes a la izquierda de tu pintura encima del barco hay una zona muy negra, muy definida que va a competir esto, no, en el barco de, ah, allí está, eso te va a competir siempre con lo que pones en tu zona de interés y esto no es tu zona de interés, ¿vale? Eso entonces de una manera bórralo un poquito, baja el tono y baja los bordes y todo eso, que te da igual, la mancha está allí pero que no sea tan presente porque va a competir con los oscuros que pones en el centro y que todavía no lo has puesto, ¿vale? Pero está muy bien, tiene su ambiente y lo veo, está muy bien hecho, vamos. Muchas gracias, Lucía. Batur, te voy a pedir que la crítica la hagas un poquito más rápido porque tenemos mucha gente. Ok, ok, vamos a ir más rápido. Perdón, perdón. No, no, qué va, qué va. Esto está, mira, una interpretación realmente diferente. A ver, ¿quién me lo muestra? Julia. Julia. Julia es una interpretación realmente diferente de una manera de una manera me gusta porque es diferente, porque has seguido tu camino y que eso sí que realmente me parece que estamos viendo la de Manuel o la de Julia. Espera un momentito, ¿eh? Un minutito. No es la mía, ¿no? No, no, no la tú. Manuel, vale, Manuel. Manuel ha seguido. Vamos a la de Julia, vamos a la de Julia que estaba hablando. Julia, venga, Julia. Perdón, ¿eh, Manuel? No. Ok, Julia, muy bien, las montañas te has puesto dos capas. Cuidado, no tener líneas paralelas en las montañas, evita todas las líneas simétricas, los mastiles también. ¿Ves? Yo tengo tres mastiles allí, tres son diferentes tamaños, ¿vale? Incluso cuando pones tres diferentes tamaños, la diferencia de diferencia no sea igual, o sea, siempre evita la regularidad, ¿de acuerdo? Paralelismo, regularidad, estos normalmente traen aburrimiento a la pintura. aparte de eso, aparte de eso, has colocado muy bien todo y hay un, no sé, hay un sentido de color que me encanta en tu pintura, no sé, has pillado un sentido de color muy interesante, muy cariñoso, no sé, está muy bien, destaca eso, ¿vale? Vale, muchas gracias. Manuel, que tienes una pintura a tu aire, un ambiente más brumoso, quizás, tiene un sentido de luz curioso también, ¿vale? Y veo mucha dumbre de barcos, es diferente pintura, desde luego, si lo echas un poquito atrás, quizás puedo ver toda la pintura, me parece que no lo estoy viendo. Y activa el audio, Manuel, porque no te oímos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que es una pintura interesante. Todo está bien, lo único que voy a decir, Manuel, es, yo, desde mi perspectiva, desde la cámara, lo que veo es, no veo grandes contrastes, ¿entiendes? Yo, a mí me gusta, a mí me gustan grandes contrastes, ¿tú ves el mío? Tienes que perder el audio, ¿eh? Si no, no te vamos a oír, Manuel. Manuel. Manuel, ¿tienes el audio apagado? Ahora. Ahora, Manuel, ¿ves el mío? Sí, sí, sí. Vale, ¿con el tuyo, el mío, ¿ves la diferencia de contrastes? Sí, sí, la veo, la veo. En el mío, he intentado crear unas zonas oscuras o medio oscuras que ocupan una cierta cantidad, esto no es casualidad, ¿vale? Y las zonas claras ocupan menos espacio y las zonas de medio masa. Entonces, esto yo, este esquema debería haber explicado. Eso no es casualidad. Eso tiene un sistema de utilizar valores, es como 50, 30, 20, más o menos. ¿Entiendes? dominante medio es 50%, oscuros unos 40, 30% y claros bastante más lejos. Si distribuías todos de misma cantidad, de nuevo tenemos una pintura como que, como si no lo hubieras distribuido de ninguna manera. Entonces, el cerebro lo leo como un blog de oscuros, claros, todo mezclado, ¿vale? como una sopa de lenteja. No digo, yo tu pintura de sopa de lenteja, menos, menos, menos. Lo que pasa, estoy hablando exagerado, tienes buen sentido de luz que viene de izquierda, me encanta, has contrastado frío con cálido, ¿de acuerdo? Simplemente digo que si tú puedes, o sea, tus tonos, digamos, tus valores predominantes son medio valores, ¿vale? Entonces, y veo que, como en el mío, segundo valor importante va a ser los oscuros, tienes que exagerarlo un poquito más, y abre una zona de luz, pequeñito, que sea luz, ¿entiendes lo que quiero decir? Blanco. Correcto. Sí, sí, lo entiendo. Gracias, ¿eh? El resto de pintura es fantástico, no le falta absolutamente nada, solamente esto, y sería una pintura que saltaría más, en mi opinión, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias, a ver el audio. Vale. ¿Cómo es? Lili, muy bien, Lili. Hola, buenas tardes. Hola, Ale. Buenas tardes, Lili. Hola, ¿cómo estás? Tú has utilizado tonos más fríos, más azules, está muy bien, no hay ninguna razón por qué tenías que utilizar, digamos, más cálidos como yo he hecho, es una escena, tiene, está muy bien, ¿sabes por qué? Lo que he estado comentando, mientras tienes, digamos, lo frío que está dominando, has dado ambiente frío y tienes después, el, 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 cálidos secundarios, tenemos suficiente interés allí. vamos a ver a la distribución de valores, diría lo mismo, busco yo, digamos, esta distribución de valores, tiene que tener claros, una zona de, de, de luz intenso, quizá pequeño, y después una zona de, de muy oscuros, especialmente todo esto, si está cerca de zona de interés, mejor, ¿vale? Vale. Eso es lo que te voy a decir, aparte de, está muy bien, el barco que está allí, que tienes, el resto del barco no lo veo, lo veo como si fuera un barril. Quizá, objetos, no tienen, yo hice, hice, este, horizontal, entonces me quedó como el hueco ahí, que quería hacer agua, nada más, en esta parte. Lo que, puedes cortar la pintura allí, y adiós, ningún problema, ¿vale? Pero si vas a dejarlo así, hombre, he dicho que yo, no tiene por qué ser el objeto, y todo eso, pero que tiene que tener un, tiene que sugerir, sugerir algo lógico, que completa el resto de la pintura, entonces el barril allí, queda un poco raro, además muy grande, y es más dominante, que, que tu zona de interés, que son los barcos, que están hacia centro, así que el barril, tienes que de una manera, cortarlo, y a la zona de interés, pon los oscuros, si puedes tallar unos blancos, o incluso con un blanco, titanio, poner, tienes blanco allí, tienes blanco, suficiente blanco, tienes oscuros, tienes que poner, ya está, nada más, está muy bien, las montañas de detrás, fantásticas, desde luego, me encantaron. Muchas gracias, hermosa demo, gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Hola, no sabemos quién es, tienes que prender el audio, por favor. El audio, el audio. Hola, ¿cómo se llama usted? Amelia, Batur, de Sevilla. Amelia, encantado. Amelia, está muy bien, digamos, la graduación del cielo, y del agua, lo has puesto muy bien, la base, lo has puesto muy bien, ¿de acuerdo? Las montañas también, mira, te han salido, como me han salido, ahí tengo otras versiones, aquí, cada vez salen de otra manera, porque hablamos, jugamos con la humedad, entonces, normal, eso ya tú haces, ya sabes cómo hacerlo, lo haces a tu gusto, lo pruebas y todo eso. Yo voy a concentrar un poquito de las proporciones de los mástiles, ¿de acuerdo? Que tienen que ser un poco más sólido, y la zona de interés tiene que ser un poco más, simplemente por volumen, tiene que ser un poco más presente, quizás, ¿no? Los barcos. ¿Presente qué quieres decir? ¿Más? Presente quiere decir que tiene que ser más grande, en este caso, si te queda muy pequeño o no lo veo yo muy bien, y también presente por tamaño, presencia por contrastes, de valores, es decir, oscuros, claros, un poquito sugeriendo más, más movimiento, quizás, y si te apetece, incluso, yo no lo he puesto aquí, al final te puede pegar aquí dos colores brillantes, como una naranja que refleja, digamos, naranja del cielo, un azul al lado, estos complementarios que hemos utilizado de manera más apagados, puedes utilizarlo más saturado en esta zona para crear más resonancia, ¿no? Esto no lo he hecho yo en esta pintura, pero es que perfectamente se puede hacer. si queréis, si queréis, ahí, mira, nada, lo que quiero decir, por ejemplo, en la zona de interés, mira, ay, muy sucio, en la zona de interés, puedo poner en algún sitio, por ejemplo, una naranja, así, vale, al lado, un azulito en algún sitio, quizás, el azul lo metía, sin que lo diga, todo está muy sucio ahora, ¿vale? Estoy ahora inventando algo, un colorcito, si quiere ponerlo, pone un arrojito en algún sitio, añade un par de color y ya está, llama más la atención. A mí no me apetece ahora eso, pero para que veáis, digo, que veáis el efecto y pensarlo bien, se puede añadir estos colores y cambiar el sentido de la pintura totalmente, ¿vale? Es otra posibilidad de llamar la atención al centro de atención, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti, para el back tour. Chao. Claudio, Claudio, hola, buenas tardes. Claudio, bien, el cielo tiene un tono así anaranjado, precioso, se ha hecho la graduación muy bien, las montañas han quedado muy bien, agua también, graduación, todo está bien. Los barcos te has hecho a tu manera, no puedo poner pega allí, además se nota que hay barcos, no está súper dibujada, está todo muy bien. Los mástiles, los reflejos tienen que ser un poco más largos y esto, ¿vale? Eso tiene que cuidar porque esto sí que el ojo directamente lo pilla. Y aparte de eso, pues nada más, hay dos o tres detalles, tú puedes poner oscuritos en la zona de más movimiento quizás, pero está bien, la pintura está allí, que allí tú tienes bastante contraste, que a ti no te falta contraste allí. Quizás allí no pones nada, quizás pones dos, mira, este barco de la derecha, que no queremos tanto detalle allí, pero tiene dos o tres líneas, después con las, con estas, estas líneas que tenemos aquí en el agua de las ondulaciones, estos puedes utilizar para unir los objetos uno a otro, ese barco no quede allí, aunque está fuera, pero te queremos conectado con la pintura, utiliza esta línea para conectarla, haz una red aquí y todos estos elementos se conecten con estas líneas del agua, ¿vale? Está muy bien, sí, sí, creo que poniendo eso y dos o tres otros detalles que te apetezca, quizás dos o tres barritas lejanas, por lo que te apetezca, la pintura está allí, solamente a mí, solamente a mí me destaca que hay que modificar el reflejo demasiado corto, no miramos desde arriba, miramos desde la altura de un mano, entonces si fuéramos a tres metros más altos, hay capítulo, Claudio, lo debes hacer y piu lungo, ¿perdón? Sí, sí, puedo portarlo, más largo, más largo, ¿vale? Piú lungo, piú lungo el mastil, piú lungo. Ok. ¿Estamos hablando italiano o qué? Él es italiano, sí. Piú lungo, Claudio, más tíli piú lungo, ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo veíamos de muy alto? Sí. ¿Vedíamos de altura de, 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 Está bien, gracias, 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 un piacere. Alberto, Alberto, sí, espera que te doy el audio, preguntito, el audio, Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Sí, sí, prende el audio. Hola, 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 ahora sí, hola. Buenas noches, desde Barcelona. hola, estamos aquí. Bien, Alberto, muy bien, muy bien, muy bien. Todo está allí, súper bien trabajado, el fondo, mira, has traído tu propio fondo, que me encanta, has puesto allí, yo veo como si has puesto una ciudad, al fondo no puedo decir nada, fantástico. Vale, has dejado el cielo más claro y todo eso. Delante quizás, el, el, el centro de atención, eh, vale, en el centro de atención quizás te hace falta, bueno, para mi gusto, te hace falta dos o tres manchas un poco más oscuras en estos dos barcos que hay abajo. No por definirlo, pero que allí parece que son como, son efímeros, ¿entiendes? Al fin son barcos, entonces hace falta un poco, y sus sombras en el agua tienen que ser más potentes, ¿de acuerdo? Echa allí oscuro, spray un poquito, pues déjalo caer, puede que sea suficiente, te pongo rajas dos o tres líneas, está bien, ¿de acuerdo? Dale un poco más de presencia a eso, aparte de esto, todo muy bien, ¿eh? Todo muy bien. Maravilloso, muy bien. Vale, muy bien, especialmente el fondo es maravilloso, es una pintura en sí misma, te lo digo. Muy buena, muchas gracias. Muchas gracias. Te doy el audio, Johnny, hola. Sí, ¿puedo? Hola, Johnny, ¿qué tal? Muy bien. ¿Puedes portugués? No. Portugués, 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 muy bien. Le encontré un flaco. Portugués, me pillé un poco. Vale, mal, esto no puede ser, no puede ser. Estamos al lado, yo vivo, yo vivo a dos horas a Portugal, y voy, alguna vez voy cada semana, e intento aprender un poquito, pero, uff, complicado, vale. Bueno, obrigado. Que bajamos un punto, todo bien, y seguimos en español, y los portugués aprendéis, habláis español, aprendéis, entendéis muy bien. A ver, entonces, mira, muy bien, tienes allí mucha dumbre, allí en el centro, quizás tienes que dar un poco de espacio, que respire, esa mucha dumbre, separa un poquito tu zona de interés, ¿de acuerdo? Y con las, con los sombros, con las sombras en el agua, quizás establezca, digamos, su, su asentado en el agua, tenemos que al fin y al cabo, tenemos que sentir que están flotando estos cacharros, ¿de acuerdo? Pero, aparte de eso, todo bien, tienes, tienes los tonos un poco apagados, ¿no? Esto es, esto es porque lo has deseado así, o no has podido sacar pigmento de, de tu paleta. Si no has podido sacar pigmento de tu paleta, utiliza tubos frescos, pigmentos frescos, recién echados, porque me parece que has tenido problema en sacar pigmento de tu paleta, y los tonos quedaron todos más bajos, ¿entiendes? Sí, sí, entiendo. Muy bien. Muy bien. Solo eso, nada más, ¿vale? Gracias, Johnny. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá viene el nadador. Uno en azul. Hola, hola. Hola, hola, Vatur. Héctor, ¿qué tal? Un gusto. Héctor, que tú has puesto todo en azul, estupendo, mira, has tomado iniciativa para cambiar los tonos, fantástico. Entonces, vamos a mirar qué podemos decir de esto. Vale. Empezamos con las montañas y todo eso están bien, se puede poner más suave, más lejano, más bordes más suaves, siempre te daría más profundidad, ¿vale? Pero vamos, eso es gusto personal ya casi. Cuida, cuida, a medida que acercamos desde lejos hacia adelante, yo diferenciaría más aún los valores. Bien. Darías mucho más, entonces, mucho más presencia a tus planos y darías más profundidad, ¿vale? Entonces, también la zona clara en el agua era, sería en todos los casos, salvo que ocurra un fenómeno muy raro que sopla algo allí, normalmente a medida que alejamos en el agua sería más claro. Y acercamos sería más oscuro. En tu caso se ha convertido un poquito como que de repente allí de una manera, agua de un río de otro color mezcla. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entiendo. Ahora el cerebro imagina todo, imagina todo. Así que no hay problema, pero vamos, si tú quieres, digamos, dar la sensación de que es mar abierto, más lejos hacia la orilla tiene que estar más claro en general, ¿de acuerdo? Perfecto. Y delante tiene que ser un poco más oscuro, un poco más oscuro. Y normalmente el reflejo del cielo, ¿vale? Y presencia de tu zona de atención, nuestra zona de atención aquí es esta zona, ¿vale? Es esta zona. Entonces esta presencia puedes ampliar siempre poniendo oscuros claros, incluso, mira, cómo tienes tantos azules aquí, quizás allí pegas un complementario, ¿no? Por ejemplo, naranja es complementario de azul. De azul. Pegas un toquecito de naranja en algún sitio y de repente tienes una zona presente, presente, ¿vale? Yo trabajaría y cambiarías esta pintura a algo un poco más vibrante, ¿no? Ahora mismo tienes muy buenos puntos, tienes un color frío muy agradable, ¿vale? Creo que con estos cambios puedes hacerlo aún más interesante, ¿vale? Bueno. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Guita, buenas tardes. Ah, qué bonito. Mira, que tiene muchas cosas andando allí. Sí, estupendo. Bueno, mira, has utilizado esquema de color parecido al mío, que yo amo estos colores, llevo ya tantos años utilizando. Arriba has utilizado carmesial y sarina, abajo también, los grises son variados, hay mucho movimiento, se nota barcos y todo eso, con tus dibujos, con tu manera de hacer las cosas, y no voy a decir nada de eso. Pero una cosa, el agua, el movimiento de agua, Alfredo, el movimiento de agua siempre se da bien, Alfredo, si en un principio, en las primeras capas, trabajas exclusivamente mojado sobre mojado, ¿de acuerdo? Intenta poner todo mojado, y las líneas de bordes duros, limítalo mucho, si no, el agua no parece agua, ¿de acuerdo? Después de este movimiento, tienes que replicar con los movimientos de los reflejos, de los mastiles, tus mastiles, reflejos de los mastiles, son muy rectos, y no replican, porque muchas veces nosotros coquemos la pista de movimiento del agua, por los reflejos, ¿entiendes? Los reflejos serían así si el agua no tiene absolutamente ningún movimiento, ¿vale? Estos puntos, si cuidas estos puntos, esta pintura sería mucho más profesional, mucho más interesante, ¿de acuerdo? Y una cosa más, las montañas de atrás, que lo has puesto de color claro, ¿de acuerdo? Pero quizás hacia los laterales, hacia los laterales, aquí y aquí, puedes oscurocerlo un poquito, porque si no se te domina esta colina, esa curva que sale de la cabeza allí, esto estropea un poquito la profundidad, ¿no? Entonces, si oscuroces estos lados, yo qué sé, tengo la sensación de que la pintura se va a cerrar aquí un poquito más, las montañas estarán allí más, van a tener más volumen, allí las montañas de fondo no veo volumen, ¿vale? Son comentarios, son comentarios, ¿vale? Pero que tienes la zona de interés, los mastiles muy bonitos, me gusta eso, o sea, tú puedes contar eso ahora mismo, con los mastiles, te saldría una mini pintura preciosa, te lo digo, ¿entiendes lo que quiero decir? Con el cielo precioso que tienes, y todo esto, mira, cortas esta así, no sé, no te puedo mostrar, haces un corte, piensa en eso, es también un buen ejercicio, ahora sin cambiar nada, ¿qué corte puedo dar? Que me sale una pintura más interesante, y tienes una pintura más interesante allí ya, con un recorte, ¿vale? Es un buen ejercicio. Venga, muchas gracias. Gracias. Hola, Toni. Hola, hola. Hola. Buenas tardes, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Azul también, nos gustan los azules, qué bien, estupendo. ¿Puedes echarlo un poquito más atrás, por favor, Toni, porque no lo veo bien? No, como que se foca, ¿no? Vale. Bien, Toni, entonces, mira, aquí yo veo una pintura radicalmente diferente al mío, porque tienes, digamos, los tres, vale, tres objetos están allí, pero que tienen diferentes formas, diferentes presencias, ¿vale? Las proporciones son diferentes, es bastante diferente, los colores son diferentes, ¿de acuerdo? Y digamos que tú has hecho tu versión, da igual, me da igual qué objetos son, yo te voy a dar igual para tu pintura, unos consejos para que mejoren exactamente con los que has puesto, ¿vale? Uno, tienes tres objetos, están compitiendo, tienes que decidir cuál es el protagonista, cuál es el rey o la reina, llamamos, ¿vale? Y quién es el primer ministro y quién es el, digamos, el guardaespalda, ¿vale? Allí tienes tres de misma importancia compitiendo. Digamos que tu objeto de centro de atención es del centro, todo el resto tienes que diferenciar, bajar un poquito, el del centro tienes que dar más presencia, quizás por volumen, por su asentamiento con su sombra en el agua, el mástil, digamos, tiene mástiles, mástil más presente con su reflejo. Ahora, dos, los tres objetos están aquí, pero están desconectados, bastante. O sea, entonces tienes que crear una red de puentes, de palos, de alambres, o los reflejos de olas, líneas horizontales y unirlo, crea una red allí, unirlos. Esto de repente sería una pintura más sólida, ¿vale? Ahora mismo es bonita, pero que no es sólida, hay cosas que vuelen en el aire, ¿vale? Esto es mi consejo para ti. Y también el agua, a medida que acerca a nosotros, es decir, abajo, tiene que ser más oscura, entonces darías más volumen y profundidad también. Antes de hacer nada, puedes poner este lavado otra vez, más oscuro abajo, ¿vale? ¿Ves? Abajo siempre más oscuro. Ok. Gracias. Gracias. Hola, Alberto. Hola. Alberto, muy bien. Alberto, tú tienes todo en su sitio, muy bien, la zona de abertura, no has puesto textura, lo has dejado blanco, pero estupendo, porque corresponde a este blanco allí. ¿Tiene textura? No lo veo por la luz. Pero da igual, da igual, es lo que importa allí, no es la textura. Textura es para que cuando la gente se acerque, dice, ay, qué bonito que ha puesto allí las olas, además parece que no lo ha puesto uno por uno, lo ha hecho con un pincelado, pero lo que vale allí es realmente el tono claro que destaca desde lejos, esto es lo que satisface. Allí hay claridad de este tono, la luz reflejando de arriba, y lo tienes allí, y que me da aire eso, está muy bien. El barco allí también tiene presencia. Puedes girarlo a la derecha un poquito, la pintura refleja la luz. Así, así, así. Vale, entonces, mira, tienes allí presente un barco grande, casi, yo pienso como que viene hacia mí, otro detrás que tiene una cabina grande, ¿vale? Fantástico todo. El barquito de derecha quizás, lo defines un poquito, pero no mucho más, y quizás un poco más pequeño. Yo también lo puse muy grande quizás, ¿vale? Pero vamos, da igual. Borra. pon los mástiles más presentes, porque estos mástiles con la altura que tienen arriba, abajo también tienen la misma. que hasta la zona de, digamos, movimiento de agua, puedes bajarlo, además, que intenta que estén justo por debajo, ¿de acuerdo? Es importante. Perfecto. El resto fantástico. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Mónica. Ah, qué bonitos colores. Igual que Alberto, tienes tu zona de blanco, que me gusta ver esta zona blanco allí, porque está así que como que refleja la luz. Recibe la luz, Mónica. Abrir audio. Mónica, tienes que poner el audio. vale. La luz entonces está que refleja la luz. Mira, qué bonita distribución de valores realmente. Me gusta. Mira, y como, aunque sea eso abstracto, no veamos, no veamos ningún objeto conocido, allí hay una distribución de tonos que hace que esta pintura sea interesante. Tienes unos 60% de tonos medios. Los, digamos, los grises, los tonos, digamos, no son ni oscuros ni claros. ¿De acuerdo? Es la base. Después tienes unos, un poco más, casi 30% de, un poco menos quizás, oscuro. Se puede aumentar los oscuros un poquito más. Y después tienes un, 20, 15%, 10% de claro. Ese claro que está allí en el centro. ¿De acuerdo? Así que yo, a mí me hace falta un poco más de oscuro. Porque yo soy de así, de mi distribución en mi cabeza, es como el dominante tiene que ser 50%. Subdominante tiene que ser 30%. Entonces, el menos dominante, que es lo más importante realmente, porque es lo que causa el interés y vibración, que en este caso blanco, tiene que ser un poco menos. ¿De acuerdo? Entonces, en tu caso, tus blancos y oscuros son casi iguales. Eso hay que romper eso un poquito. Reducir los blancos aumenta los oscuros. O viceversa. Reducir los oscuros aumenta los blancos. Efecto sería igual. ¿De acuerdo? Lo que no puede tener es tener los dos igual, en mi opinión. ¿De acuerdo? Entonces, rompe interés, rompe la pelea, trae estabilidad. Estabilidad es bonito, pero que aburrido alguna vez. Pero el tuyo está bastante bien. A mí me da la sensación. Es estable también, por eso. Me gusta, me relaja, ¿no? Está muy bien. No tengo pega, te lo digo. Tú además tienes los barcos dibujados, que quedan muy bien. Aunque mi ejercicio era más bien, un poquito salpicamos y cosas, damos la sensación de barco, pero que no estoy contra dibujar estos barcos. Si lo dibujas, el propósito es sacar algo bonito y que haya ambiente, que haya mood. We're all about creating mood. As long as you create mood, you can do whatever you like. That's my idea. And you have created mood there. Bien, Mónica. Que has creado ambiente. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Y aquí tenemos a Alba. Hola, Alba. Hola, Alba. Ali, hola, Batur. Muy bien, Alba. Que si quieres, tú y yo podemos cambiar las pinturas. Gracias, Batur. Excelente clase. Me encantó. Que está muy bien. Esa tonada, te voy a decir que esa tonada que tiene Alba es de Córdoba. Córdoba. Ah, tú eres cordobés. No sé, yo me di cuenta, me parece. Cordobés o de Argentina. Córdoba de Argentina. Sí, Hay Córdoba en Argentina también, ¿no? Sí, claro, pero acá tiene una tonada muy fuerte los cordobés. En el norte, ¿no? No se la cuenta. Sí, sí. Bueno, Argentina del centro se nota la tonada. Alba, no veo tu cara. No, acá estoy. Estoy atrás del... Pintura es muy bonita, pero tu cara es igual de bonita. Así que... Gracias, Batur. Gracias. Así que... La verdad, una linda clase, una linda tarde pasamos. Hermoso, gracias. Entonces, mira, qué excelente. ¿Qué te digo? Mira que... Son dos o tres cosas que puedo decir, pero que me sentía mal. Esto sería ya nitpicking, como dicen los ingleses, buscando... Buscando... Buscando el efecto. Buscando el efecto, será. Está muy bien. Está todo allí, ¿de acuerdo? Quizás la zona de blanca que mencionaba con otros dos compañeros, en el tuyo, si fuera un poco más claro, especialmente hacia la orilla, tendríamos más profundidad en el agua. Esto, nada más. El resto está muy bien. ¿Vale? Más ojula a la orilla. Vale. Paso. Alba, adiós. Gracias, gracias. Alba, Alvina, María Alvina. Muy bien. Casi monocromático, María Alvina. ¿Vale? No es monocromático porque tienes allí todo. Tengo que leer el audio. Toma el audio, por favor. ¿Vale? ¿Quieres abrir el audio? Casi. Casi monocromático estoy diciendo, pero no lo es, pero tienes amarillos y todo eso, pero más que un atardecer, parece, digamos, una zona de tormento, algo así, o mal tiempo, lluvia quizás. Viene mar, Alvina, viene media negra, nube negra. Otra ambientación. Está muy bien el barco del centro. Intentaste dar esta sugerencia, no intentaste dibujarlo del todo. Y está allí, yo lo veo, el barco con los mástiles. Lo bueno de los barcos, con tres líneas tienes un barco. Y entonces está muy bien. Fin. Yo diría que los, mira, tenemos tres objetos de nuevo. Yo también he creado tres objetos y intentaremos, digamos, que el del centro destaque. Todos tengan presencia, ¿vale? No digo que borramos todo, mira, el mío también tiene presencia, pero el del centro, así clarísimamente, destaca un poquito más. Además, ya añadido estos dos colores, los mástiles son más grandes, tienen más presencia. O sea, tú miras aquí, tú dices, estos son los que están cantando, ¿vale? Entonces, eso tienes que conseguir. Pon los mástiles más altos, más fuertes, sus reflejos más fuertes, ¿de acuerdo? Oscuro, claros, coge un poco de blanco, añade algún claro, pon dos o tres barquitos pequeñitos acompañándolos y el gran objeto de al lado, ¿vale? Bueno, allí también puedes añadir dos o tres detalles porque ya que allí está tan grande, no lo dejes allí tan borroso, pero no pongas muchas cosas porque sí que vas a competir. Eso es mi sugerencia para ti, ¿vale? Muy bien. Vamos rapidito que estamos con un poquitísimo, muy pocos minutos. Gabriela, hola, ¿qué tal? Gabriela, ¿de dónde eres? Argentina. De Perú, de Perú. De Perú, qué bien. Mira, mi mujer está enamorada de Perú, pasado estancias allí largas por su trabajo, está enamorada. Dice, tenemos que ir a Perú, tenemos que ir a Perú, 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 Perú. Un día tenemos que ir a Perú porque estoy ya sin verlo enamorado. Yo estuve en Chile hace tiempo que me gustó mucho también, pero no he estado en Perú. Bueno, encantado, Gabriela. Gracias. Armonía cromática lo has conseguido muy bien. Me encanta cómo has distribuido estos tonos muy simpáticos. Mira, esta distribución de tonos siempre trae ambiente cálido, amistoso en el tuyo, no lo veo. el agua pasa, imagino casi como si fuera un río detrás, delante, porque los cortes de agua delante son muy bruscos, ¿de acuerdo? Entonces, me da la sensación de que casi hay tierra en alguna zona y agua fluye por aquí, pero no me molesta, ¿de acuerdo? El barco, como mástil, está totalmente despejado del barco. Parece como que es una casa y el mástil como un palo de electricidad detrás. Todos estos tienen que tener cuidado, ¿vale? Une los objetos. Ok. Une los objetos. ¿Vale? Está muy bien. Gracias. Tienes que acentuar tu centro de atención que es este barco del centro, ¿vale? Ok, ya. Si no, el resto está bien allí para apoyar tu pintura. Solamente trabaja tu centro de atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. No sé si te fuiste a dormir o qué, pero a ver, prendí el audio, Zulma. Prendí el audio. El audio, el audio tenés que prender. Zulma. ¿Podés? Sí. Ahí. Muy bien. Zulma, ¿de dónde eres? Muchas gracias. Se aprende muchísimo con las devoluciones. Hermosa la clase. Muy bien. De oír a los demás está bárbaro. ¿Tú eres argentina, Zulma? San Juan, de Argentina. Ah, qué chiquito. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué significa tu nombre, Zulma? No sé. No tiene todo. Me llamó la atención. Me interesan mucho los significados de los nombres. Bueno, algún día examen lo escribes. Voy a mirar yo. Bueno, volvemos a tu pintura. Mira, tú tienes una distribución de color muy interesante. Fíjate. También funciona. Has puesto todos los cálidos, incluyendo algo como una magenta, casi tirando a esa rosa ópera que es famoso, tan brillante. Arriba, que es calentito, y abajo has puesto todos los fríos, ¿no? Que me imagino que lo has hecho a propósito. No, no fue a propósito. Te ha salido así. Pues te ha salido muy interesante. Mira, te ha salido una pintura súper interesante. Mira que es posible hacer esto. Estás creando, digamos, un contraste directamente. A mí me llama la atención. Mira que directamente miro a esto. Qué bonito. Una zona, un mundo cálido, un mundo frío. ¿Ves? Has creado dos mundos. Y mira, los mástiles y todos están allí de una manera curiosa, pero mira, algunas veces pasan estas cosas. Todo funciona, todo funciona. porque están unidos, porque tienes esta zona de agua clara, porque detrás hay un otro mundo que está separado, ¿de acuerdo? Has creado planes, planos diferentes con esta, quizás sin darte cuenta, el plano frío, el primer plano, después entre medio agua, después detrás tenemos este mundo cálido y todo eso. El agua que queda enfrente, quizás puedes oscurecerlo un poquito más, pero tampoco, mira, no me molesta. Así que está muy bien todo. Has creado una pintura tuya que funciona todo. Muy bien, Zulma. Estupendo. Gracias. Zulma, 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 oíme, Zulma es de origen árabe y quiere decir mujer pacífica. Pensaba, esto puede que porque hay un nombre árabe que es Zulman o Zulma. Sí. Pensé que puede que ser eso, nombre de hombre también. Pensé que puede ser árabe, sí. Mira, gracias Ale. Bueno, Google. Qué bien. Nos ayuda. Estamos con Vida Levi. Exacto. Muy bien. Tú has creado algo totalmente diferente porque porque has puesto estos barcos parece que como lo has hecho como se diría lo has sacado a dry docking. Están en reparación. Ah, eso, eso es lo que llaman en inglés dry docking. Para reparación lo sacas a la muelle y lo has sacado y te ha quedado estupendo. La verdad es que sí. Entonces, es otra oportunidad o opción, perdón. Mira, que has tomado la iniciativa, un fondo muy dramático, fantásticos, fantásticos colores de amarillo, casi de Nápoles, me encanta el cielo que has creado allí detrás. ¿Ves lo que estoy indicando? Sí, sí, eso me gusta, pero los barcos no están en el agua, están fuera. No, da igual. Al final, mira, has creado otra estrategia, quizás te ha fallado estrategia A, tú has pasado al plan B y en Amorela poder pasar a los planes B es muy importante. Muy bien, gracias. Y yo siempre tengo un plan B porque siempre sé que algo puede fallar y siempre tienes que tener un plan B y tú lo has explicado y bravo para eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy linda la demo. Muy bien, muchas gracias. a ti, encantado. Hola, Aide, Aide, ¿no? Sí, Aide, ¿puedes prender audio? Ahí está. Aide, qué bonitos colores has utilizado, ¿eh? Mira, otra. Hacía mucho que no me presentaba y hoy me costó. Te ha venido muy bien. Has creado una pintura, la verdad es que diferente, pero preciosa, ¿eh? Preciosa, me encanta. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó ahí? Tienes unos colores diferentes allí, has traído un poco de vida con sus amarillos verdes y todo eso. Has dado vida construccional a esta, a esta colina, a esta tierra cercana. Has dejado esta línea blanca que para mí es el alma de la pintura en este caso, pero has dejado también como otra área blanca, quizás intentando imitar lo que estoy haciendo yo, pero yo estoy viendo aquí como que la, yo qué sé, el agua tiene también una corrida así con superficie muy brillante y algo se está reflejando, ¿vale? Entonces, si yo no mirara mi pintura, olvidara mi pintura, imaginaría otra cosa allí que es interesante. Y el barco has puesto allí solita, no está conectado con nada prácticamente, mira, no tiene ninguna conexión y su mástil, su reflejo está bien puesto, ¿vale? Quizás ese barco yo lo colocaría y conectaría de algo, o sea que, ¿me puedes acercar un poquito? él va, eso, ya que, ese barco yo creo, creo que debe tener un poco de sombra en el centro inferior, ¿vale? Entonces parecería más como flotando porque las sombras ahora mismo son diferentes porque allí hay un único barco o añade dos o tres barcos delante y al lado y únele con ese puente si va a ser puente, ¿vale? Esto es lo único que te voy a decir, crea una red, como he dicho a algunos compañeros, crea una red con palos, otros pequeños barcos y líneas de, líneas horizontales horizontales de olas, únelos, ¿vale? No estoy hablando de inglés últimamente, I'm not speaking English at the moment, are there any more people who need to hear this? No, ya no queda mucha gente, así que no, no vale la pena, no, Estupendo, entonces sigo en español, ¿vale? Sí, sí. Muchas gracias, Aide. Gracias, ¿no? Muy bien, muy buena interpretación, individual. Consuelo, lo disfruté. Consuelo, me alegro mucho. Hola. ¿Puedo poner el audio? Esperá, Consuelo. Yo estoy escuchando, lo corto y continúo con otra persona. No, querés saber si tenías algo para mostrar porque ya terminamos. Consuelo. Es el que mostré recién, no sé. Ah, con Consuelo, no, ya está, listo. Muchas gracias, con Aide. Gracias, Aide. Hola, Consuelo. Esperá que está con problemas de, de, bueno, no importa, no importa. Bueno, va tú, va tú. ¿No muestra? No, no va a mostrar. se avergonzó. Batur, muchísimas gracias por esta excelente demostración que nos diste hoy. Yo ya te vuelvo a repetir, una masterclass maravillosa. Cuando quieras. Venimos un montón. Lo he disfrutado tremendamente y lo disfrutaría aún más, lo sé, ya que conozco un poquito a las personas. Y mirá que ahora subirán los trabajos, subimos, los subimos a Facebook y podrás ver todo el resultado de esta maravillosa demo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo a los participantes. Muchas gracias. Depende. Estoy a vuestra disposición cuando queráis. Mira, lo que nos ha sido impecable. Besos a todos. Nos vemos.